Bienvenidos a una edición de La Era del Gaming, estamos en el número 18 y esta vez estoy unido por Excelente Esamoto, wow, wow, ¿se escuchan el stream? Todo que haberse escuchado, es imposible no se haya escuchado. Estoy unido por Coco, Anubis, Stickmaster y Vilal del Valle. No tenemos todavía noticias de Corsario, espero que esté bien o que no haya cometido un error nuevamente de arreglar la obra mal. Y bueno, tenemos un montón de cosas de que hablar en este día y puede que al final del stream salga algo particular, quién sabe. Si tenemos tiempo y si alguien quiere hablar de MMO hasta lo es, no sé. Mucha gente parece que está interesada por eso. Bueno, empecemos una vez. Coco, ¿cómo te ha ido en la liga desde el último podcast? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué vida has estado jugando? Bueno, pues por fin ya he encontrado las builds que yo quería. Al principio esta liga ha empezado bastante mal, por así decirlo, porque... A ver, bueno, vale entre comillas. He empezado con buenas builds, he hecho todo el contenido con las builds, pero no era lo que yo buscaba. Y por fin las encontré, primero fue la de Profan Bloom, y es una pasada de build. Y después, la última que he encontrado ha sido el otro día, que es la del Bad Lining, la del Hierofan, que flipaba. O sea, yo he flipado, ¿cómo puede tener tantísimo daño Hierofan? De MMO. Y nada, ahora de putísima madre. A gusto, farmeando lo de siempre, bosses. Todavía no he empezado a craftear, solo hay pijadillas de mierda. Y lo de siempre. O sea, sin más. A gusto, haciendo ultimátums. Y a ver si estoy también con los logros. A ver. O sea, guay. Genial. Y ya veo que ya farmías unos cuantos mirrors, ¿no? Nada, hoy me voy a comprar igual el tercero. Tengo también y voy a conseguir alguno más, pero bueno. Siempre. Genial. Anubis, que estás de vuelta. Sí. Welcome back. Estás back en todo este tema del streaming. Yo estoy muy feliz al respecto y sé que muchas personas también están disfrutando de que hayas vuelto. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido desde el último podcast? Pues bien, muy contento porque llevo 4 o 5 días haciendo streaming again en Twitch. Que hacía 6 meses o 7 que no me veíais el pelo. Y bien, la verdad es que muy contento porque se ve que la gente me echaba de menos. Me han recibido muy bien y yo también los echaba de menos a ellos. Estoy súper contento. Todas las tardes viciando. Y bien, el último podcast... ¿Cómo haces? ¿Tenía una web solo? Dime. ¿Dos o tres semanas creo que fue, no? Dos semanas, como mucho. Dos, yo creo, ¿no? Sí, había subido al 100. Tenía una web solamente hecha. Y estábamos palmeando un poquito más para repartir. Estaba jugando en dúo con un compañero, que era Support y yo, Carly. Y repartimos dos mirrors para cada uno. Sí, un mirror. Él se llevó dos en limpio. Y yo, como me quería quedar el Hexhunter porque quedó el Carly. Ah, ok. Farmeamos una tarde 40 o 50 de esa semana y me quedé un mirror y el Hexhunter. Y ahora hemos estado farmeando, pero haciendo pruebas por la ciencia. Estaba con un compañero haciendo invitaciones de Maven, las de los guardianes del Shaper, las del Elder, las de las brechas y las de las últimas del Endgame. De Shaper, sobre el de Fear, eso es. Y hemos estado, pues eso, apuntado. Hemos hecho unas seis o siete de cada. Hemos apuntado los tiempos, lo que ha caído, para hacer un poquito de estudio y tal. Y bien, la verdad es que muy bien. Haciendo Currency, no sé si haré un poco más de logros. He estado con la build esta de la DEAZOAC. Con Ocultis, Profaner Blame. Pero no me termina de convencer. Quiero que funcione porque me encanta la pechera. Y limpia muy bien, con el Shell Charm voy a toda hostia. Pero el single tag le falta un poquitito. Le voy a meter algo más de Currency a ver qué tal. Y sea lo que sea lanzar el vídeo para que la gente sepa mi opinión de esta build y ya está. Alguna más probaré, pero no tengo ni idea de cuáles. El resumen de las dos semanas. Ya está, no me enrolla más. Que si no se lo va. Tenemos dos personas que farmearon un montón. Hicieron muchísima pasta. Genial. Cuéntame, Nick. Yo empecé también en grupo. Que fue una pésima decisión por el comienzo de liga. Porque si desconectarse uno solo era complicado. Desconectarse de a cuatro era peor. Pero fue divertido. Fue la primera vez que arranqué en grupo. Decidimos hacer algo en grupo al comienzo. Fui de Aura Bot. Que era lo más fácil para ser streamer. Porque simplemente me quedaba corriendo al costado de todo el mundo. Y no tenía que prestarle atención a nadie. Después de eso nos separamos como a la semana. Fue la separación más triste del anime. Y después de eso armamos un Coca-Ice Nova. Fue la primera liga en la que decidí pensar en base a la mecánica de la liga. Porque en otras ligas no había decidido pensar en nada. O sea, simplemente armaba una build y si funcionaba, funcionaba y ya está. Pero era como que era medio complicadito. Los primeros días el ultimátum, llegar a las últimas oleadas. Los modificadores en los mapas más altos y todo lo demás. Ahora ya es cualquier cosa supongo para creo que para todo el mundo. Pero al comienzo pensar en algo para el Corrupted Blood, para el Daño de Caos, para el Hinder y todo lo demás. Y bueno, hice lo que creo que todo el mundo se estuvo haciendo. Que fue Coca-Ice Nova. Lo hice con la ascendencia del viejito. Y está bastante divertida. Nunca había probado un Coke. Suena feo, pero nunca había probado un Coca-Ice Nova. Y me encanta la build. Es súper divertida. Es súper divertida. Me encantó. Me encantó y es súper divertida. Le he metido toda la currency que he podido. Funcionaba desde muy poco. Pero, o sea, poco entre comillas porque igual es caro. Pero ya le he puesto toda la currency que he podido. Y es súper divertida. Después de eso hemos intentado hacer una siguiente build. Queríamos hacer una build de mili que sirviera para mapear y que funcionara para el evento. Y hemos armado una de sweep. La hemos armado hace poco. Le hemos puesto un par de Inspired Learnings. Y aún estamos en los primeros niveles. Pero cuando empieza el ultimatum salen algunos raros. La build pinta bastante bien. Pinta bastante bien porque en verdad los ultimatums ya sea con el Headhunter o con cualquier cosa que echa peufos es súper súper divertido. Y por ahora estamos viendo qué tal. Las gemas todavía están subiendo. El personaje está subiendo. Y está bastante divertida la build. Vamos a ver qué tal termina. Lo quiero más para mapeo. Para el resto ya tengo la otra build con la que hemos hecho prácticamente todo el contenido. Y con esta build estamos probando para divertirnos. Después de eso quisiera probar alguna de las habilidades nuevas. Pero todavía no sé cuál. Y quisiera ver qué podemos armar. Y eso. Básicamente eso. Entonces, pero ya va. Te dijiste que con el viejito probaste el cock. ¿Ok? Y el sweep. ¿El sweep con cuál? ¿Con cuál? Ah, con Sunrider. Ah, con Sunrider. Para hacerla rápida. Muy bien. Y eso. Eso, eso. Bien, muy maravilloso. Me alegro mucho por ti. O sea, probar cosas nuevas. O sea, te veo muy feliz. Así que me alegro. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Ok. Vilal, cuéntame. ¿Qué te ha ido? ¿Cómo te ha ido este último podcast? Yo en el último podcast estaba con la Apenance, con el viejito también. Y bueno, me pasé a la Ocultist, a la versión de la Ocultist. Me quise hacer la Apenance con una versión de la Ocultist que me gustó. Al fin y al cabo, el Profan Bloom. Creo que es de esas cosas que ya para la siguiente liga huelen, ¿no? Bastante. De hecho, esta liga ha visto a Ice Novas con el Profan Bloom, la build que estamos jugando varios, o lo que ha jugado Coco de la Causticarro con la Toxirrein y la Profan Bloom. O sea, Spark con Ocultist Profan Bloom. O sea, había muchísimas builds que estaban abusando bastante de la mecánica, que para el que no lo sepa es simplemente muchas explosiones, mucho daño de explosión. Hace un cuarto de la vida de los bichos como daño en área. Es una barbaridad. Y lo que pasa es que Penance Brand, sin algunas cositas de Harvest, que yo en su momento me estaba costando mucho craftear, porque al fin y al cabo, cuando necesitas un casco que vale 80 exaltes de crafteo, la segunda semana de liga, cuando todavía, o menos en mi caso, no había empezado a farmear como tal, se me hizo demasiado caro. Estuve haciendo unas pruebas a ver si me caía del cielo un casco de esos bonitos con una esencia y con hipotermia y concentrarte de efectos, pero no hubo mucha... Yo estuve en uno de esos estrenos, pero estuvo bueno. No, sí, hijo de puta. No me acuerdo cómo fue, pero... Ah, sí, lo del exaltes de bestiar y se reviente. Yo pensaba que te añadía un modificador de influencia y no es un exaltes más y a todo por culo el casco. Bueno, para el caso es eso, que decidí, digamos, dejar Penance Brown a un lado y montarme una Aura Stacker. Vendí la Penance y me saqué unos 50 exaltes, que era lo que más o menos tenía invertido. No fue ni una buena ni una mala venta. Y me monté una Aura Stacker y, bueno, la verdad de ahí sí que... F. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, Coco. Ay, Coco está volviendo. ¿Qué le pasó a la cámara de Coco? Ya sabes, eh. Me cago en los muertos del disco. Ahora soy Crocs, ahora soy Crocs. Es una cámara. Ok, ok. No, aquí no ha pasado nada. Continúen. No, no ha pasado nada. ¿Y ahora qué? ¿Cómo coño sale la pantalla a la cámara? No, no, ahora tienes que... Ah, ahora tengo que activar yo. Pero me habéis escuchado. No. Sí, sí, sí. ¿Me habéis escuchado lo que he dicho? Sí, 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 un poco. Ah, que me... Lo vuelvo a decir, eh. Me cago en los putos muertos. Sí, sí, era eso. Me cago en su puta madre. Sí, entonces se escucha bien. Perdón, perdón, eh. Continuad. Me cago en la puta que lo parió. Es que no fallaba, eh. No falla. Yo lo avisé, eh. Me cago en la puta que lo parió en la puta. Sí que es cierto que lo que me comentó en su momento Coco, de que sí que es cierto que flaqueaba un pelín en las... Bueno, flaqueaba un pelín, no. No, no, no. Single target destruye. Lo que pasa que en las peleas de Fired y de Brechas, el problema es que los bichos tienen demasiado área y te matan las balistas, ¿vale? Pero daño, lo que es daño, 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 se revienta todo en cuanto a daño. Si consigues que las peguen en el Toxic Rain, vamos, que te destruyan a los bosses. Con lo cual, eh, me bajé un tonito, ¿no? Dije, vale, dejo este contenido para un poco más adelante. Me hice, me hice todas las peleas excepto del de Fired, básicamente. Eh, evidentemente con esfuerzo y corriendo como una, como una ninaza, con la balista. Pero bueno, la verdad es que luego a la persona que yo le bicheé el pastebin, estuve investigándolo por Poe Ninja y hizo un montón de cambios. Y básicamente, contra estas peleas se cambiaba el totem por... Es decir, se cambiaba lo de balista totem por un unpower para él pegar el Toxic Rain. Bien, pierdes DPS, pero, eh, claro, él había llegado a 70 millones de Toxic Rain de DPS. Haciendo ese cambio se quedaba en 60 o 59, no me acuerdo exactamente. Pero claro, eso significa que básicamente a cualquier boss de los de... De luego, aunque le dispares 4 o 5 veces, el dot se los... se los ventila. Pero bueno, como he querido, como me quedé como muy cerca del mirror, me quedé con 130, 140 exaltes, y dije, mira, voy a seguir el consejo. Y yo me imaginaba, os juro que me imaginaba la voz de Coco. La de, ya la build se lo hace todo, se farmea, voy a conseguir en mi error, que es el Bitcoin que no compré en su día por 2 euros, ¿vale? Y ya me encargo ya de mejorar más adelante. Y aguanté con la build así, y de hecho, a día de hoy sigo aguantando con ella. Y como lo que estoy farmeando ahora, que es el tema de lo del Nemesis, que luego, como hoy no hay guión, o al menos no lo he visto... No, no, no me he pensado, pero luego me gustaría comentaros el farmeo este, que es una barbaridad. Pues estoy disfrutando como un enano el imprimir Currency. Y básicamente eso, como la build me tira, de momento lo estoy dejando así. Y luego veré si sigo con el Aura Stacker, porque me gusta mucho el Aura Stacker para la mecánica actual. En plan, el Aura Stacker de Spark, te quedas en el centro, pulsas Spark, y todo muere o se congela. O sea, da igual el tier, o todo se muere o se congela. Así que me está gustando bastante. Tengo pensado farmearme o intentar farmear una Nebulis con Explode más adelante, que con el tema este de la ascendencia que te dropea objetos sintetizados con triple implícito, pues puedes buscar, digamos, tu suerte de una forma más efectiva. Y supongo que entre frascos y Nebulis con triple implícito se debería más o menos pillar. Pero bueno, me lo he estado pasando pipa y sigo a día de hoy. Tengo un montón de cosas en la cabeza. Y joder, el otro día... El inicio de Liga se me hizo largo, lo admito. Se me hizo las dos semanas, daban sensación de que la Liga llevaba meses. Pero como que he vuelto a enganchar cosas que me apetecía hacer y estoy súper a tope. Eso es una cosa interesante que dijiste. La primera semana, las primeras dos semanas se te hicieron muy largas porque estabas haciendo cosas que no estabas disfrutando. Pero en lo que empezaste a hacer cosas que disfrutabas, como que, ah, genial, ya todo empezó bien. ¿Qué es lo que siempre a veces decimos de una u otra forma? De que lo importante es conseguir hacer el contenido que disfrutes, no lo que consideres que sea más eficiente o algo así, o copiar lo que es de otra persona, sino lo que sea que tú disfrutes. Tú disfrutas farmear, no pienses en, ay, mi build no hace tanto daño a los jefes, consélrate en lo que estás haciendo y eso te va a hacer feliz. Y viceversa. Pero sí, yo al contrario, yo esta Liga la he estado disfrutando muchísimo. No sé por qué los ultimatums, desde el principio, como dije antes, hay pocas cosas en Pados Excel que me generan esa emoción como me generan los ultimatums. O como me generan, porque supongo que ya a este punto ya tienes builds que hacen prácticamente todo, entonces no es lo mismo, pero los primeros ultimatums que hice, ya sean lo de apostar, o sea, apostar o sacrificar una cura y te dan el doble, o los ultimatums simplemente que hacías, que estás como en la octava ronda y decías, uy, tengo un exhal de aquí, pero me están ofreciendo dos después, o algo así, te lo pensaba seriamente y era así como, uy, ¿será que lo hago? ¿será que no lo hago? Pocas cosas en Pados Excel ahorita generan esas emociones. Supongo que lo único tal vez es este fear, y te fear porque si lo fallas, sabes que perdiste el córtex que estabas haciendo y el córtex es todo el fear completo, básicamente. Pero sí, me estaba disfrutando muchísimo, muchísimo a la Liga. Y en general, ¿qué opinan de la Liga? Ya pasó que estamos casi un mes de la Liga. ¿Qué puntuación le darían a la Liga del 1 al 10? ¿O qué tanto disfrute le han dado a la Liga del 1 al 10? Con el mes que ya tenemos en la Liga, aproximadamente. Pero no estás del antes, ¿qué tal tú desde el último podcast? Ah, bueno, mira, yo hice el Coca Isnova y ya, más nada. Yo, yo, Coca Isnova y ya, ya, ya. No estoy haciendo ningún otro build, no, nada, más nada. Te lo estás gozando, ¿no? Te gusta mucho. No, 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 no. Bueno, está bien, está bien, está bien, miren. Canjearon, canjearon la build de minions en el canal, y ahora estoy haciendo la build de minions, ¿ok? ¡Ándeme! ¡Me acabó! Y yo le había puesto 222.222 puntos para lo canjear. Yo le dije, ¿sabes? El que canjee eso, probablemente alguien va a estar meses, tal vez hasta un año en el stream, agarrando esos puntos. No, o sea, fue el que ganó tres apuestas seguidas y listo. O sea, en un día llegó completo a eso. Entonces, ya aprendí y ahora vale 888.888. Y en lo que vea que alguien esté cerca, lo subo como un millón por lo menos porque, no, no, es terrible. Mira, Dios, pero por lo menos estoy haciendo algo un poco distinto. No voy a agarrar al Necromancer, al Guardian, vamos a hacer algo con Guardian y probablemente sea un Holy Relic. Todavía no estoy 100% seguro, pero seguramente sea un Holy Relic con Guardian y no sé si tal vez... ¿Y la habilidad de Holy Relic tiene tag de minion? Sí. ¿O no? No me digas que no. Pregunto. No digas que no. Pregunto. Ahora tengo que revisar. Tiene que decir que es minion. Tiene que ser un minion. Es un fucking minion. Holy Relic. Summon Holy Relic. Dice Summon. Ahí está, minion spell. Dice Summon. Se suca acá encima. Ok, ok, ok. Perfecto. Sí tiene, sí tiene. Ok, entonces nada. Voy a hacer con Holy Relic y la meta es como siempre. Vamos a tratar de matar Cirrus 8, Maven y que sea más o menos decente para lo que sea que haga la liga. Dios, me puse frío por un momento. ¿Tenía que subir? No, por favor, no. Y eso es casi que me sentí obligado de subirlo porque por alguna razón a la gente le encanta canjear los nombres para mis personajes y todos son nombres referentes a minions. Entonces, el nombre que venía ahorita era casualmente esta sí es de minions. Y dije, está bien, es muy perfecto. Voy a subir un personaje nuevo, aunque ya tenía un, ¿cómo se llama? Un Templar. Y dije, voy a subir uno nuevo. Está bien, voy a subir uno nuevo para que quedara perfecto el nombre. Y después lo deleteo, no sé. Bueno, sí, bueno, nada, estuve haciendo eso y de resto, ok, cuéntame, ¿qué les parece Ultimátum? Del 1 al 10, un mes de liga adentro, siento que ya es muy repetitiva la mecánica, todavía la están disfrutando. Me está encantando demasiado, 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 demasiado. No sé, me encanta Ultimátum. Me encanta Ultimátum, me encanta ir al boss a ver si te caen los guantes o alguna cosa. Encima ahora estamos, como yo ya os dije, que está con el logro, o sea que es más entretenido. Y aún así el Ultimátum y los inscriben me parece, no sé, muy acertado y está muy bien. Encima gana alguna experiencia. El loot a mí me gusta. No sabes ahí lo que te da, pero tienes algo seguro, ¿sabes? Y suelen dar, dan cosas, ¿no? Que luego al final eso sí lo vendes. Te da pasta, o sea que, no sé, a mí me encanta. Yo le pondría un 8. Nice. ¿Tienes alguna liga que sea un 10 como para tener una comparación? Hombre, a ver, en Delirium me moló, pero porque fue de cuando saqué 12 Mirrors en 40 días. Solo por eso. Pero no porque la mecánica me molaba. Pero esa sería como la más, la que más me gustó, ¿sabes? Esa es que sería un 10, ¿sabes? Pero me gustaba todo de ahí. Pero por ahí, diría. Muy cerca. Ok, ok, está bien. Ahí vamos a tener una referencia. A ver, a una persona que me dijo que he hecho como 200 inscripts y era imposible perderlos. Cuéntame, Anubis. ¿Qué te ha parecido la liga? Yo, la liga me parece genial solamente por el hecho de poder coger un stack de Chaos y poder soltarlos de uno a uno con el shift. Eso es la polla. Y la verdad que eso es cualquier. Desde stackear los stacks, eso es lo mejor que han podido hacer. Y ultimátum, pues bueno, está bien. Ahora, ahora en serio. Los ultimátum, lo único que le cambiaría es el tema del boss. Que salga random. Eso no me gusta. No es acertado porque te pones a subir una build, estás probando con la resist ahí a medio capar, porque le estás probando a ver si le pones más vida o más tal, y te sale ultimátum dos veces seguidas. Y dices, vale, ahora me sale, no cabrón. Pero bueno, excepto por eso, veo la mecánica muy chula. Y creo que a la gente como Grox, como lo que has dicho antes, os está gustando mucho porque tiene la vidilla o el toque de Hardcore. Es decir, es un mapa en el que te apuestas algo y si no lo consigues lo pierdes. Entonces, te da el gusanillo y la tensión de, hostia, que tengo que hacer esto, que si me muero, pierdo lo que me estoy apostando. Y esa sensación, cuando ya sabes jugar al juego y te gusta hacer o ver tus límites, pues es muy beneficiosa. La gente que a lo mejor sea muy nueva, a lo mejor no le guste tanto. Pero a nosotros eso no nos gusta. Es como, yo diría que es la sensación de Hardcore en Softcore. Es lo más parecido. Ahí me da la forma en cómo lo dices. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa analogía. Exactamente se siente como jugar Hardcore, pero en Softcore. O sea, no pierdes el personaje, pero pierdes la recompensa. Y la sensación es la misma. Es una mierda si la pierdes. ¿Snick? La mecánica me gusta. Lo que han comentado también, lo comparto, es el hecho de que al comienzo se sentía bastante retador. Pero creo que hay una oportunidad desperdiciada ahorita, que tal vez se puede arreglar. Que se puede arreglar, que es, como mencioné al comienzo, cuando hice la build de Ice Nova, pensé qué cosa quería hacer para enfrentarme al ultimátum. Entonces, había muchos modificadores de Chaos. Habían modificadores que te daban Corrupted Blood. Habían modificadores que te daban Hinder. Entonces, parchaba eso. Me hice una build de Chaos Inoculation. Ya no tienes problema con el Chaos. Me puse una joya con Corrupted Blood. Ya no había problemas con el Corrupted Blood. Me puse una joya para Hinder. Ya no tienes problemas con el Hinder. Y pasó de ser algo entretenido de ver el siguiente premio, de ver la siguiente oleada y de pensar qué modificador querías poner y qué modificador no. Simple y llanamente son 10 oleadas como máximo, son 3 modificadores y alguna cosita más. Soy inmune a varios de ellos, entonces simplemente elijo esos y ya está. Antes de eso no era así, porque antes de eso no tenía la Currency para poder hacer una build de esa manera. Pero ahora ya la tengo. Entonces, ahora solo se ha vuelto a dar vueltas, 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 vueltas y cae el drop. Es más, hace un par de días me están cayendo Exalted de los premios de Ultimátum y me doy cuenta cuando ya se acabe el Ultimátum porque no los veo. O sea, simple y llanamente pones la siguiente oleada, pones el siguiente modificador y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad que se puede potenciar mucho. Bueno, sé que a muchos no les gusta, pero el Diablo 3 es un juego súper simple, súper, 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 pero el endgame tiene una sola mecánica que es hacer la fisura más alta en el menor tiempo posible. Y entre más subes es más difícil. Y ahí tienes un contador, tienes 15 minutos. Y cuando intentas hacer la fisura más alta, no llegas a hacerlo rápido. Estás en contra del reloj. Tienes que, este, estás contra el jefe, le queda un 25% de vida y hay un contador de 13 segundos. Y estás tratando de vencer eso. Entonces, cuando lo logras, hay un rush de adrenalina muy, muy fuerte porque lo logras. Entonces, yo creo que si las oleadas fueran más, o sea, si se pudieran poner más oleadas, en donde elegir tres oleadas que ya no te afectan para nada, no serían un problema. En donde, ah, ya elegí los tres modificadores que no me hacen nada, pero ahora viene un modificador que sí. Y debería pensar, ¿y la siguiente oleada qué va a venir? ¿Y la siguiente oleada después de esa qué va a venir? No digo que todos los eventos sean así, pero tal vez debería haber un evento especial, tipo el ultimátum o el propio ultimátum, en donde las primeras oleadas sean fáciles y las puedas hacer. Pero después, cada vez se va interaccionando con otro modificador y otro modificador y otro modificador. Ya, ya me acabé todos los modificadores que no me hacen nada. Ahora vamos a ver qué pasa si elijo el de fuego, y qué pasa si lo junto con menos área, y qué pasa si lo junto con el tótem que potencia el daño elemental. Entonces, cada vez yo mismo voy confeccionando la dificultad, pensando, planificando y eligiendo cuándo detenerme. Lo que era súper divertido de los primeros días era, ¿voy a la siguiente oleada o no voy? ¿Voy a la siguiente oleada o no voy? Ahora ya no existe. O sea, bueno, para mucha gente todavía lo es, pero hay mucha gente que ya pasó esa línea y entonces simple y llanamente es hacer dos minutos, un minuto, medio minuto del evento y simplemente recoger el drop. Pero creo que con esa sola mecánica se llevan algo que para mí el poe no tiene y que sí tiene el diablo, que es lo único que tiene el diablo. Y que sería muy fácil generar eso. Antes de eso, pues tenías tal vez la mina, ¿no? Hasta dónde llego en dificultad en la mina. Pero no es lo mismo. O sea, yo no siento que sea lo mismo. Decir, oye, yo llegué en el ultimátum a la oleada 24, como se llama, y tenía 20 mil cosas ahí en el mapa y lo intenté y me detuve en la 24. No hice la 25 porque supe que no podía. Sé que es muy complicado porque el tema de los premios y el tema de los bichos y todo lo demás es un problemón. Pero hay un potencial en esa mecánica que podría ser un endgame en sí solo y que podrían empujarlo un montón y habría gente haciéndose builds específicas para eso, para poderte hacer inmune a las primeras ocho oleadas y después planear qué hacer con la oleada 10, 9, 11 y todo lo demás. No soy programador, entonces no sé cómo solucionarían el tema del drop, no sé cómo solucionarían el tema de los bichos y todo lo demás, pero de que estaría interesante, estaría interesante. Ultimátum está divertida. Yo también le doy un 8. Me parece una mecánica muy divertida, pero si ya tienes cierta build, como que ya se acabó la gracia. Entonces va a llegar un momento en que nos vamos a aburrir de dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la mecánica. El reto de saber en qué momento detenerte, planificar tres o cuatro oleadas antes, creo que es una idea muy, muy divertida. Y que, bueno, está abierto, ¿no? Aún se puede seguir trabajando sobre esta mecánica. Se puede en las siguientes ligas retocarla y ver qué pasa, ¿no? Pero eso, ¿no? Me hubiese gustado ver un poquito más, un pasito más. Le faltaba un cachito más y teníamos un endgame nuevo totalmente. Y, bueno, eso. Estoy de acuerdo con eso. Me gustaría... Puedo ser como... Tenemos la Inscribe Ultimátum. Puedes tener un Ultimátum único que sea simplemente eso. Y tal vez no hay ninguna recompensa en particular. Es simplemente que la cosa sigue casi que infinitamente. E incluso hay hasta un potencial para reusar cosas. Por ejemplo, una vez que tengas el tier 3 del fantasmita, puede que el siguiente tier sea... Ahora tienes dos fantasmitas tier 3. Y se empieza a poner rudo. O no sé, o el siguiente tier es que el fantasma tiene 100% de velocidad de movimiento. Y eso es algo que ningún build está a salvo de eso. O sea, no hay ningún build que trivialice a ese fantasma. Tienes que sí o sí esquivarlo. A mí me gustaría que pusieran más cosas así. Entiendo por qué no las ponen. Por qué tratan de atacar más al build. Y por qué decirlo, es más sencillo. O sea, metieron una cosa que fue el fantasma. De resto, están que si las cuchillas... Yo tengo una duda. Yo no sé si es que las cuchillas tenían un bug y hacían daño antes. O es que hacen un poquito de daño. ¿Alguien sabe si hacen daño? Hacen daño físico. ¿Hacen daño físico? Yo también siento que hacen daño. Yo también siento que hacen daño. Pero no. Hacen más daño si te pegan todas. Porque al principio... Exacto. Yo creo que fue lo que te mató. Lo que casi te mató. Cuando te dieron las cuatro cuchillas al mismo tiempo. Eso. Ahí te abren en canal. Yo he ido con un Aura Stacker. Con 90 a toda la reducción de daño físico. ¿Y no la sientes? Sí. Si te dan las cuatro, te duele. Te duele. Te duele. Al menos lo que he visto yo. Aparte de que te meten Corrupted Blood. Pero a estas alturas, si tú vas a hacer Ultimatum, llevas anti-Corrupted Blood. Anti-Hitred. Anti-Silence. Anti-La chancla de tu abuela. Llevas anti-todo. Sí, sí, sí. Literal. Pero yo te digo, yo he ido con 90 de Fist Reduction y me han dado las cuatro cuchillas juntas y he temblado. Claro, porque por eso yo leo la descripción y de hecho personas en el chat me han dicho no, no, lo único que hacen es explicar Corrupted Blood. Digo, ah, entonces es gratis, es un modificador gratis y me voy con el Corrupted Blood. Y a veces parecía, a veces me pegaba una cuchilla y decía no, hace nada de daño. Pero yo me acuerdo esa vez de que no tenía ningún monstruo cerca, o sea, o cerca, por lo que visualmente podía ver lo que estaba pasando. Entonces me pegaron las cuatro cuchillas y palmé de una, muerto. Y fue como que, ok, qué raro, se supone que eso no hace daño. No lo dice claramente, pero bueno. Fuera de eso, esa es una de las cosas que ha sido como un signo de interrogación para mí. Pero, Vilal, cuéntame, ¿qué puntaje que te ha parecido la liga hasta ahora? A ver, yo tengo tres puntuaciones. A ver. El rendimiento de la liga es una puta mierda. Creo que a estas alturas me da igual que la culpa sea de Windows, que si la culpa es de las gráficas, que si la culpa es del juego. Me da igual, tío. No puede ser que a día 30 de liga entro en un mapa y tengo que quedarme esperando a que carguen las texturas, tío. Porque si empiezo solo veo cuadrados. O sea, no, tío, no. Me revienta. No puedo, no puedo. Me da igual. Se ha llegado el momento en el que me da igual de quién sea la culpa. A cambio nos han puesto skins de cursores. Sí, han puesto skins de cursores. Ahí tiene. También pusieron como que iban a poner un post hablando sobre esto, pero no me acuerdo si al final lo pusieron o siguen en su vera. Sobre por qué usan el tiempo en cursores. No, sí pusieron algo, pero en resumen es que... Era problema de la paginación o algo así. Me da igual, pero que... Joder, esto tendría que tener arreglo ya, ¿sabes? O sea, me da igual de quién sea la culpa, pero esto tendría que ser arreglo. Porque tú como compañía, cuando Windows tiene un problema, tú puseas a Windows ese problema o si no, pues buscas tú la solución desde tu lado, ¿no? Porque normalmente suele ser un problema de compatibilidad con algo que han añadido o lo que sea, ¿no? Pero se ve que, yo que sé, que la cosa ha sido ellos que han metido un tema de paginación de caché y de repente se ha vuelto loco y no. No sé, el tecnicismo no lo sé. Lo que sé es que día 30 de liga el juego sigue yendo como el culo cuando carga y me revienta. Con lo cual, en rendimiento estoy muy molesto. En términos de la liga, la mecánica ultimátum me parece un mojón. Yo no la apruebo, ¿vale? Yo no la apruebo porque para mí, desde mi punto de vista, no siento que, es decir, no me suena desafiante porque creo que se divide entre los que la sufren, ¿vale? Y no lo pueden terminar tal y los que se la sudan. O sea, yo conozco un par de personas que tienen una build X y se hacen todos los inscribes independientemente de la dificultad. Lo único que se cuida es que el inscribes no tenga ruin. Con lo cual, se buscan inscribes de 7 exalted que no tengan ruin, sacrifican 8, ganan lo que ganan. Next tal. Y no pierden nunca ninguno. Nunca. Jamás pierden ningún... No han perdido ninguno a día de hoy. Mientras siga habiendo gente que no lo puede hacer. Ese punto intermedio es el que necesito, o sea, es decir, me gustaría que tuviese ultimátum. Sí que es un poco, tirando a lo que dice el señor Kevin, que es el tema este de... Para la gente que ya se lo termina fácil, no tiene un escalón por encima. Es decir, no... O sea, tiene que llegar a un punto en el que de verdad te lo pienses, te lo juegues, ¿sabes? ¿Qué digas tú? Ver a la gente que nada más nace el trial master, le colocan las tres branch y hace... Y se muere, ¿sabes? No me gusta. A mí personalmente no me gusta. Entiendo que para llegar a ese tipo de builds tienes que pasar un montón, no sé qué. Pero no me gusta porque siento que no es igual de desafiante para todo el mundo, ¿sabes? Al final, la única forma de que ultimátum sea desafiante es que tú quieras que sea desafiante para ti, ¿sabes? Porque igual es como... Lo habéis comparado con hardcore, ¿no? Por ejemplo. Y sí que es cierto que tiene ese toque de hardcore, pero si tú tienes una build que es muy buena en ultimátum, ¿vale? Tú fallas una vez y te da igual porque es una vez de cada 100, ¿sabes? Pero sin embargo, en hardcore no. En hardcore tú sabes que una vez fallas a tomar por culo para siempre, ¿sabes? Con lo cual para mí es una diferencia sutil pero muy grande. Y no siento que sea, digamos, recompensante y que tenga una escala de dificultad. A mí me gustaría que... ¿No sientes que es recompensante? No, no siento que la recompensa sea progresiva, ¿sabes? Es decir, al final es una mecánica que tiene un montón de bichos y recompensas gratis y luego te lootea y es una mecánica que haces en dos segundos. No es como ritual. Ritual tenías que buscar los rituales, que si los hacías de esta determinada forma tenían más bichos, ¿sabes? O lo que sea. En ultimátum es mil veces más simple. Es matas, sobrevives y recompensa. No se parece en nada ritual. En ritual que si lo ves, el que si tenías que ir al boss primero para ir a hacerlo al revés para sacar la máxima cantidad de puntos. Que si tienes que elegir la recompensa, que si esta no puedes pagarla tienes que hacer difer. Que si quieres hacer dos tienes que hacer difer a una y pillar la otra. Demasiado, digamos... O sea, me parece más simple ultimátum en cuanto a recompensa, aunque tenga más loot en general que ritual, creo yo. Siento que no me gusta ese sistema de recompensa. Me gustaría que las... Por ejemplo, una tontería, ¿vale? Me gustaría que los modificadores que se pueden evitar, ¿vale? estén limitados a uno o dos, ¿sabes? Que te tengas que... En plan, por ejemplo, el del hindred, el del corrupted blood, el del daño de caos, el de la nube de caos, el de que transforma el daño físico de los enemigos en extra caos. O sea, tú te haces una build con caos inoculation y te fumas tres mods por la cara, ¿sabes? Entonces, incluso yo ahora mismo con la Profan Bloom voy full resiscapeado de caos y me elijo los modificadores de caos porque no... Me dan igual, ¿sabes? Solo con las resiscapeadas del caos, ni siquiera con caos inoculation. Y eso, yendo un poco a lo que dice Kevin, no me gusta. Me gustaría que los modificadores fuesen determinante a la dificultad que digas tú. Es que tengo que jugar este porque si un juego el otro y en la siguiente ronda se me junta con este otro, la cagué. La cagué y tengo que irme. Me gustaría que fuese así, que realmente llegaba un momento y que la recompensa fuese acorde, ¿sabes? Que digas tú, pues, si juntas tres modificadores de este tipo, la recompensa sube. Pero, no sé, en general como que me parece que... Y creo, ojo, creo que GGG da tan por muerta la liga que llevan un mes y no han hecho mejoras en el sentido de, más allá de nerfear el número de rares que tiene Ultimatu. No han hecho mejoras. ¿Vosotros conocéis cómo funciona el piti de un gacha? ¿Eh? El piti, el concepto del piti. ¿Qué me hablas eso tú? Os explico rápidamente qué es. Es un juego donde tú tiras al azar... ¿Para fumar? No, tú tiras al azar, ¿vale? Yo iba por ahí también. Tú tiras al azar para que te salgan personajes, ¿no? Y tú quieres un personaje guay de cinco estrellas, pero solo te salen personajes de cuatro estrellas. Y hay una cosa que se llama piti, que significa que tú tienes tu 1% de que te salga tu personaje súper tocho, pero cuanto más te acercas a la tirada 80, ese porcentaje va subiendo hasta que la 80 se ha asegurado, ¿sabes? Y a mí me gustaría ese sistema para el ultimátum, que tú tienes un 1% de que te salga el trial master, pero cuantos más completos hagas seguido, ese porcentaje vaya siguiendo y cuando tú hagas 50 seguidos, ¡pum! Te lo clava. La simularidad. Eso estoy totalmente de acuerdo. Lo iba a comentar. Eso estoy súper, súper de acuerdo. Y es justamente lo que estaba diciendo de que eso esté implementado en prácticamente todos los juegos que tengan un RNG que afecte considerablemente el juego. Por ejemplo, en Dota sucede. Tienes héroes que aplican bash o que aplican critical y tienen el chance de hacerlo es 10%. 10% es uno de cada 10 golpes, pero si tienes mala suerte, si tú pones a 100 jugadores que tengan 10%, el 10% de los jugadores no va a meter critical en 50 golpes. O sea, por ahí sí funciona cuando haces la curva de Bernoulli. Y eso sucede, eso lo está pasando ahorita. Yo a veces he contado los mapas, yo a veces hago y cuento los mapas. Cuando llego al mapa número 18 o 20, me sale el trial master. Pero digo, ok, yo estoy dentro de lo normal. Hay gente que ha contado los mapas y hace 100 mapas seguidos y no les sale. O más. Y es exactamente eso porque 2% de chance es casi imposible distinguir para el cerebro humano. Es casi imposible. De hecho, si fuese un menor, sería imposible distinguir uno en 500 de uno en 1000. Es casi imposible distinguirlo. Y se siente exactamente igual de mal. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Siento que mientras más lo hagas, ya está como medio construido en todo. Porque, o sea, el man se molesta. Cada vez que tú estás haciendo los trials, el tipo que otra vez no puede ser que ganas. ¿Cómo es que sigues ganando? O sea, ojalá me hubiese convertido un sacerdote de otra clase o lo que sea. O sea, puede ser que cada vez que se moleste más y más y más, es que estás cada vez más cerca. Claro. Eso sería todo. Sí, pero es que eso me parece que perfectamente, al mes de liga, podrían poner... Oye, si haces 100 sin que te salga el trial master, te sale el trial master. Podrían hacerlo perfectamente, tío. Por la polla, pero ¿qué? 100%, ¿sabes? Pero como que ya en plan... Ya, bueno, ya fue a la siguiente liga y ya... Es la sensación que tengo porque no es posible que viniendo de donde venimos solo haya habido un parche donde toqueteen la mecánica a bien. Yo no estoy diciendo que nerfeen, ¿vale? Que nadie me malinterprete. Yo no estoy diciendo que nerfeen la mecánica. Todo lo contrario. De hecho, creo que tienen que aumentar la dificultad y la recompensa con ello. Por ejemplo, el tema de los círculos. Dijeron que lo balancearon, ¿vale? ¿Por qué puta mierda es eso, tío? Es un poquito más grande, creo que nada más. No, no, no. Pero que dejan de darte experiencia y loot los bichos. Y no estoy diciendo en el que tú solo te quedes matando bichos. Solo tú haces los círculos bien, quedándote los círculos, ya hago una ronda en la que los bichos no te dan experiencia, ¿sabes? Y dices tú, pero lo estoy haciendo perfecto. Me estoy colocando en un círculo, no me estoy saliendo. Estoy yendo a otro círculo, no me estoy saliendo. Estoy yendo a otro círculo, no me estoy saliendo. Y me ha dejado de dar experiencia. Eso es que lo balancearon así en un momento y lo dejaron así, ¿sabes? Eso no me ha pasado. O tal vez no lo he notado. Que no incentivan tampoco a hacer esa mecánica, ¿no? Porque yo salto todos los de los círculos, no los hago. O sea, cuando no están los círculos, no los hago. Si hacen 100 seguidos, que sale, ¿cómo se llama? Tendría que hacerlo de los círculos. Si me dices, oye, si sigues matando bichitos, te junta más drop al final del evento, o te da un poco más de experiencia, al menos haría los de los círculos. Pero en verdad me aburre. Me aburre bastante y me los salto. Todos los que tienen los circulitos me los salto. Y hago los otros, ¿no? Todos los demás son bastante similares. Pero no hay ningún incentivo para hacer ese en particular. Y es más, si hasta quieres y juegas en hardcore, yo diría que es más riesgoso incluso ese que cualquiera de los demás. Sí, totalmente. Incluso los dos veces. Enlazando lo que dice Vilal, yo lo que digo también, que es que yo también pienso lo mismo, y se nota que pasan de ya como de la puta mierda. Básicamente porque... Y los putos guantes esos, ¿qué? ¿Sabes? Porque claro, esos guantes están broken. Creo que fue en Delirium cuando pasó lo del amuleto eso. Nunca toquetean nada en mitad de liga, pero el amuleto del Shaper lo bajaron, lo cambiaron y bajó de precio. O sea, están rotísimos. ¿Sabes? O sea, de hecho el otro día con el parche dije yo que iba a venir a arreglar un bug de los guantes o algo así. Dije yo, bueno, igual ajustan, igual baja de precio. ¿Qué va a subir yo de precio? ¿Sabes? Y si cambiaron algo de los guantes y hubo un de la mitad al respecto. Claro, pero es que siguen estando, es una locura. O sea, ¿cómo te puedes meter al DF a retar a un motor y boom, reventar todo y todo lo que hacen? ¿Sabes? Quiero decir, o sea, quiero decir, simplemente añado, que opino, lo mismo que Vilal, de que pasan como de la mierda de la liga. Ya, o sea, esos cambios son una mierda, todo es una mierda. A mí me parece que esos guantes no solamente están mal, sino están mal por diseño, porque cualquier persona que los haya leído sabían que estaban mal. Es una locura eso. Están mal por diseño, no es como que, uy, alguien descubrió, no es como el overstacker, que alguien descubrió que algunos skills funcionan de una forma en particular y bla, 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 y si stackeas un montón en el Lerogor, pasa eso. No, no, esos guantes estaban mal desde el principio. Y yo, va, yo entiendo que están rotos, pero yo no estaría de acuerdo aunque los nerfearan ahorita a la mitad de la liga. Porque hay gente que tal vez no está tan metida en todo esto, de revisar red y todo esto, y tal vez descubrirlo, le callaron los guantes, los pruebas y dijo, ay, que Vil tan chévere, entonces lo estoy disfrutando un montón. Nerfearon al final de la liga, yo creo que den la diversión a las personas que lo hicieron, fue una cagada de parte de GG, pero ni modo, o sea, desgraciadamente, esto no creo que, o sea, si esto es no intencional, es que, en serio, fue un mono el que estaba ahí marcando las cosas, puso los modificadores como quiso, o sea, no creo, para mí que, o sea, se le fue la mano, pero no creo que haya sido no intencional. Esto es más o menos lo que estaban esperando. Y es mi duda, lo que quería sacar, ya que se hagan por el temático, lo pregunto rápido a ver qué opinas. ¿Qué crees que harán? Es que yo, yo quiero hacerme una bull con esos guantes, pero como lo compren los putos guantes y bajen de precio, me cago en los putos muertos de todo, ¿sabes? Que ya me paso con el puto Headhunter en una liga y hay un meme de los 136 saltes desde, vamos, ¿te acuerdas lo que pasó con la espada del Sirus? Ah, pero me da coraje, tío, digo, me cago en la puta, tío. la espada de Sirus. Ah, la espada de Sirus. Sí, la de Xavier. La de Xavier, cuando empezaron a salir bull muy rotas, también cada vez más, más tal. Y perdón, no, pero no es igual. de una liga a otra, la espada del Sirus. Sí, eso lo estaba hablando. Pero el Sirus tiene un 1% de drop chance y la primera liga, como las tormentas del Sirus te perseguían, había muy poca gente que se hacía el Sirus, la mecánica era mucho más difícil. Por lo tanto, se fallaban mucho más Sirus y salían muchas menos espadas. Y para la liga siguiente arreglaron Sirus por lo que salía mala espada y evitaron que se jugase con las bulls con las que se molaba jugarla. Con lo cual, dejaron un drop de un 1% en un ex, creo que vale. no vendí una ayer por 70k. Y sigue siendo buena. Todas estas cosas les pasan porque balancean mucho menos de lo que deberían. Yo soy partidario y si alguien quiere, luego me lo comenta y me corrija o me dé su opinión. Pero yo creo que tenían que balancear todas las semanas. Cada semana. Todas las semanas tenían que balancear. Y te digo por qué. ¿Conocéis un juezillo que se llama Tower Defense 2 o algo así? Legend Tower Defense. Ah, ¿tú estás hablando de Element ID? ¿Será? Sí, sí. Pues ese lo sacaron como juego como tal. Lo sacaron del Warcraft 3. Venía del Warcraft 3. Pues ese cada semana o cada 5 o 6 días cada semana hacían balance y ponían las notas del parche eran así. El muñeco no sé cuál que tenía 14.3 de Attack Speed ahora tiene 14.4. El no sé qué. O sea, los balanceos eran muy mínimos arriba y abajo porque ya tenían el juego finiquitado. Pero es que cada 3 meses no puedes meter contenido nuevo y pretender balancearlo. Pero, a ver, corríjeme porque yo no he jugado nunca el stand-alone no lo he jugado. He jugado obviamente las partidas pero eso no son partidas nada más o terminas la partida y se acaba. Sí, son partidillas. Ese es el problema. O sea, el problema es que para dos es un juego progresivo. No todo el mundo o sea, no todos son así como nosotros que en una semana tenemos un build Gigi. Pero, ya, pero quiero decir si hay algo mal en alguna build como pasó cuando Laura Staggers etcétera que estaba rotísimo metieron parche a mitad de liga y lo arreglaron. Y prometieron que no lo harían nunca más. Y lo arreglaron entre comillas. Quiero decir prometen siempre que no van a hacer cambios en mitad de liga y luego siempre tienen que hacerlos porque no han balanceado bien. Entonces ¿por qué no aprenden y balancean una vez a la semana? Si bajan de precio los ítems que habías comprado pues mala suerte y si suben pues buena suerte. Pero el juego estaría más Una cosa ¿consideráis que nerfearon los guantes cuando lo que hicieron fue arreglar arreglarlos porque estaban bug? De verdad en plan me refiero o sea los guantes dicen que las habilidades que tú usas ¿vale? cuestan X en vez de no sé qué ¿vale? Con lo cual si los totem no son habilidades que tú usas y no son habilidades que lanzan los totems se supone que no deberían funcionar si ellos balancean eso quitándolo yo no lo veo como un balance o un nerf creo que eso es una cosa en plan que yo veo distinta yo eso yo no lo dejaría porque lo pone en el texto si no funciona así es ponerse un bug te lo han leído sabes que no debería funcionar ¿sabes? El problema para la gente que no lo supo es que cuando ellos arreglaron ese bug se cargaron también el uso con las trampas y las minas que las trampas y las minas sí que se consideran que son habilidades que supuestamente lanzas tú y ahí salió GGG y dijo perdón esto ahora en cuanto podamos lo arreglamos ¿no? pero eso para mí no es un balanceo ahora el tema de lo que ha comentado Nubis de balancear el juego cada poco yo creo que es el juego totalmente distinto es decir cambiaría completamente entonces ya no pasaría simplemente a que joder es que sabes que pasa este es un juego que consiste en progresar un personaje no es un juego en el que tú reciclas contenido como un tower defense en el que estás todo el rato haciendo lo mismo este juego consiste ¿cuál es el problema? le compras la torre a otro es que tú has progresado tu personaje y de repente viene GGG y hace que tu habilidad sea una mierda sabiendo que la mayoría sabiendo que la mayoría de los jugadores juegan una sola build con una sola habilidad si hicieran los balanceos cada semana no te dejarían la build en la mierda te la bajarían un poquito si la fuerza balancearía GGG el mismo equipo de balance que balancea ahora balancearía cada semana acabaríamos farmeando te planteo te planteo otra hipótesis Vilar si tú llevas una semana jugando una build que está hiper rota y la balancean tú llevas una semana aprovechándote de una build que está más fuerte de lo habitual y si yo me ha costado una semana montarme esa build rota y el día 7 me la han nerfeado pues si sabes que va a haber balanceo cada semana no vayas a por la build más rota que te encuentras siempre ese es el problema perdón por ejemplo se pone de moda un farmeo o un abuel o un lo que sea y sube de precio todo y la gente que que estaba ahorrando para eso ya no le va bien el farmeo o ya no le va bien el abuel yo es que creo que sería un avance hacer balanceo cada semana le duela a quien le duela yo lo que quiero saber es que coño creéis que va a pasar se van a ir a tomar por culo los putos guantes con los guantes utilizando lo van a nerfear que mierda van a hacer que quiero comprar los coño lo que están hablando es el problema o sea el problema no es si lo nerfean o no lo nerfean el problema es la consistencia de la propia empresa de hacer lo que dice que va a hacer porque si dice algo y hace otra cosa o de vez en cuando hace otra cosa o a veces si lo hace y a veces no lo hace eso es lo que genera molestia en la gente hace un par de ligas si alguien me preguntaba oye este amuleto está súper roto lo debo comprar o no lo debo comprar a cómpralo porque al final o sea si lo van a nerfear lo nerfean a final de la liga o lo nerfean para la siguiente liga ah ok voy a juntar 80 exalted si me voy a comprar esta cosa pero ahora yo ya no te puedo decir nada o sea yo te digo bueno tal vez sí o tal vez no si fuera como dice claro si fuera como dice Anubis o sea como que ya vamos a cambiarlo cada semana podemos cambiarlo cuando se nos salga de los huevos podemos hacerlo pero di que lo puedes hacer o sea porque si tú me dices eso porque si tú me dices eso yo meto otra otra variante en la ecuación o sea oye estos guantes están súper rotos y están carazos claro debería debería comprarlos o no pero pero por eso perdón pero por eso me toca los cojones es que por eso me toca los cojones que no sé qué coño hacer qué hago me lo compro y luego me lo enerfeo y me cago en tu puta madre cojo a ver si se compra los guantes cuando no es lo que le importa pero yo estoy rayado digo pero dímelo o dirí que las diga que viene va Dios a nosotros debería de dar igual ya pero pero yo nosotros en tres días sacamos los exaltes que nos hemos gastado en una web pero si no es por el orgullo es por el orgullo el problema es ese es la inconsistencia porque no puede o sea si tú dices si tú dices que lo vas a si tú dices que vas a cambiar algo ya está bien cámbialo pero no puedes decir no vamos a cambiar nada en la liga y a veces lo cambiamos o sea es que ese ese es el problema principal o tomas un camino claro hay 100% de chance de que no los cambien excepto si lo hacen exacto entonces es que puede pasar esto ojo Coco se compra los guantes y se hace una build OP GGG mete un parche en el que el trial master puedes forzarlo cada 50 mapas la gente empieza a sacar un montón de guantes los guantes bajan de precio claro y me tocan la polla efectivamente el liberalismo no han tocado los guantes el libre mercado es así claro claro pues que le den por culo a los guantes así me se ha acabado el tel mira yo tengo ya que Anubis ha lanzado una idea yo lanzo otra se me ocurre que el equipo de balance y el equipo que crea objetos y mecánicas hablen entre ellos que contraten un psicólogo que contraten una agencia de mediación pero que hablen que trabajasen en el mismo edificio está muy bien que jueguen ponenle un futbolino algo a esa gente por favor meteles en el mismo disco en el mismo canal de discos claro sabes yo tengo un compañero en la guild que juega muchísimas horas al día y cuando hablamos de balanceos y de cosas que están así mal él dice siempre lo mismo dice si jugasen a su juego un mínimo de horas o tuviesen a que José se darían cuenta y no harían las cosas como las hacen el tema es que prueban poco prueban poco sus juegos y sus mecánicas o la gente que prueba no habla con la gente que luego lo saca sabes a lo mejor solo prueban que el juego reviente o no o no reviente a mí el diseño de los guantes me parece la hostia si sabes pero cualquiera que los el techo está muy alto esa es la idea de los guantes en esta liga han reworkado el tema de cómo funcionan las habilidades con el tema del coste y meter un ítem donde las habilidades val en vez de costar almas cuesten rag como concepto me parece genial vale ahora pásaselo al equipo de testeo antes de sacarlo y que lo jueguen y no solo digan que está guay sino que yo que sé que hablen hablen no está mal porque cualquiera es que al final al cabo a ver es lo que es cierto aquí Anubis tiene toda la razón del mundo es 100% imposible que a día de hoy añadas algo en el juego teniendo en cuenta todas las variables que tiene el juego actualmente es imposible es totalmente imposible hay tantas habilidades que si las alternativas que si tantos ítems que si tantos raros tantos modificadores sí que añades una habilidad y puede cambiarte el juego por completo pero lo que sí puedes tomar es la decisión de o algo no se toca en toda la liga y lo dejas como eso fijo o vamos a balancear esto todo el tiempo y nada es fijo y sobre eso calculas tus inversiones o sea dices voy a juntar para comprar este ítem sabiendo el riesgo de que lo pueden cambiar es más hasta voy a desarrollar un olfato de oye este ítem está muy roto definitivamente lo van a cambiar o es muy probable que lo vayan a cambiar entonces lo compro con ese riesgo el problema no es la decisión que tomen sino que tomen una y que le hagan caso a la decisión que están tomando porque puede que a algunos le guste y a otros no siempre vas a tener eso siempre va a haber gente que le va a gustar y a otros no pero el tema es que tomes una decisión y que seas coherente con eso eso es lo que más fastidia a la gente creo si es y es que es wow o sea vamos a estar claros de algo Padoexal es un juego que si tú quieres conocerlo por completo es el equivalente de aprender por completo LOL Dota Counter Strike a nivel profesional o sea hay demasiadas cosas en el juego hay que verlo desde muchísimos ángulos hay muchísimas formas de sacar plata en el juego y eso suponiendo de que nada más estamos hablando dentro del juego ni siquiera estamos hablando de explotar el juego para hacer cosas que no deberías hacer como por ejemplo Ramete ¿A dónde voy con esto? Ah no escucho Es que es por ejemplo tú me vas a decir que tú crees que el equipo de testeo tiene la misma capacidad de juego como los que estamos aquí por lo menos ahorita sentados hablando ni en pedo No conozco el equipo de testeo Pero es que ni en pedo o sea no hay por qué si tú tienes esta capacidad probablemente estás siendo un streamer probablemente Si es verdad que su proceso de selección es coger gente que desarrolla y da argumentos en foros en Reddit y en el foro oficial hay algunas de esas personas que me cagan encima en cuanto a nivel y en cuanto a conocimiento del juego Ahora si en vez de coger a esa gente quien cogen es el que ha hecho un post alabando es otra cosa es que realmente en sitios como Reddit o en los foros hay un abanico Tío yo veo algunas guías que digo joder tío me levanto y te aplaudo ¿Sabes? Tú entras en el post de Kai de Minions y dices tú vale puedes odiar todos los Minions que tú quieras ¿Vale? Pero chapo ¿Sabes? Chapo por esa persona Sí, sí, sí ¿Sabes? El de la guía del COC por ejemplo que está con datos con cálculos todo perfecto de cómo funciona de los tics del servidor o sea es una cosa fumadísima Sí ese tipo de gente si esa gente es la que eligen para testear yo firmo ¿Sabes por qué? El problema es necesitas esa gente para testear porque estás sabiendo que toda tu población es esa gente en realidad es bien difícil es bien difícil saber qué cosa quiere la gente en un juego como este es bien difícil o sea hay juegos muchos más sencillos un shooter un este un MOBA son más sencillos no digo el juego en sí sino de saber qué cosa está buscando la gente en ese tipo de juegos o no sé es tal vez mi punto de vista porque no juego mucho de los otros juegos pero si tú me dices qué cosa va a querer el público de un acción RPG puta es increíblemente amplio y lo que le parece cool a un grupo de gente no le va a parecer al otro grupo y si tú dices que podemos utilizar a gente que juega 12 horas o 13 horas y que hace cálculos yo juego una buena cantidad de horas y nunca me he sentado a calcular multiplicadores para hacer mi build y me funciona y hay otro men que se sienta 8 horas haciendo cálculos multiplicando cosas en el pop y lo hace entonces no esa gente esa gente no es toda la gente del servidor pero por quienes por quienes lo hacen eso también es lo que iba de que a veces la cantidad de personas en el chat que han preguntado ¿qué diablos son esos guantes? ¿qué guantes son los hateforges? un montón de gente lo preguntó muchas personas ni siquiera saben que están enterrados de esto estoy de acuerdo con Kevin básicamente dime a noves ¿hace falta ser ingeniero para darse cuenta de que el boss no mola que salga random? ok ahí estamos de acuerdo o hace falta jugar un poco el juego o sea hay errores que yo puedo entender que cometan pero hay otros que son de que no juegan lo suficiente a su juego no lo prueban lo suficiente hay algunos que son de no jugar lo suficiente o de no tener gente que lo testea o llámalo como quieras o de hacerlo a última hora sí pues yo creo que lo del trial master es 100% deliberado yo también yo también creo que es 100% deliberado a mí puede ser que Chris Wilson que es un demonio pues haya dicho no no random que se lo van a pasar genial y poner un logro de ese random ¿cuál es la emoción de que te salga el jefe del trial master que te bote los guantes porque difícil no es o sea hay muchas recompensas a mí me ataco con una habilidad invisible y me envió a Narnia pero no la vi porque dase encima Coco lo ha matado como no sé cuántas veces o sea difícil difícil no es si estás en software difícil no es pero casi pero el tema la emoción está en que te bote los guantes y es que creo que tal vez están intentando algo diferente por ese lado lo que mencionó Anubis hace un rato ¿no? antes el Cyrus te botaba la espada y casi nadie mataba a Cyrus al comienzo y hacía que la espada valiera por la rareza que tenía y todo lo demás arreglaron la mecánica de Cyrus Cyrus ahora es bastante más fácil mucha gente lo hace cae un montón y tienes una espada que es rara y que no vale o sea no hay una emoción en el drop entonces vas y matas al Shaper matas al Uber Elder matas a Fulano a Zutano y no importa que tan raro sea porque todo todo lo trivializa todo o sea tienes una build que puede con todo y ya está tal vez aquí han intentado hacer algo al azar para que haya una emoción de que tal vez te cae un ítem y lo que quieras porque el difícil el jefe como tal no es muy difícil pero no sé supongo que están probando a ver que funciona y es bien difícil saber que quiere la gente algunos quieren que hay un jefe inmatable que sea súper difícil y que no lo puedas hacer así nomás y que este y que lo que te caiga sea muy valioso porque muy poca gente lo puede matar hay otros que dicen no que todo el mundo pueda matarlo y que sea un tema de azar o no sé la verdad no sé cómo pueden lograr un punto en donde todo el mundo esté contento eso no va a pasar nunca o sea el único jefe que sea que realmente yo considero que es difícil porque si la cagas casi que te one shotea o sea no es eso realmente si sabes la mecánica es difícil de que la cagues es aún y mientras más profunda esté en la mina es más difícil ese es el único jefe que yo considero que Pado Heysal tiene como que ok es perfecto lo haces perfecto o mueres es el único porque de resto todos tienen supongo que Sirus pero Sirus se siente más como Erranje que otra cosa una pregunta que yo yo sé lo que hace los builds que tiene Hadeforge pero no estoy seguro de que tan difícil es hacerlos andar es ponerte los guantes plug and play y listo o es que tienes que construir la vida alrededor de eso y es caro o sea es nada más los guantes y ya o es como que los guantes es caro es caro y ya tienes que tener los guantes tienes que tener un amuleto creo que solamente se puede jugar con Val Skills de ataque porque con Spell no puedes tirarla continuamente y al ser solamente Val Skill de ataque se está jugando Val Lightning Strike creo Val Lightning Strike porque esa en concreto aunque es un ataque es como un orbe que se queda en el medio tirando rayos claro claro ok entonces es a lo que nos íbamos de que a mí tampoco me gusta el ahora Stacker pero por lo menos ahorita en el punto en el que está tienes que invertir muchísimo para llegar a ese punto es lo mismo con los guantes a mí me parece que no es tan o sea no es lo peor del mundo de que hayan builds que están claramente rotos por lo menos que funcionen en una liga y que no es que sabes tienes el ítem y ya tienes que llegar ahí para poder hacer eso es como por ejemplo más problemático para mí es el Headhunter hay otras builds con la misma ocurrencia que hacen más daño que la build de los guantes yo lo que echo de menos y siempre lo he dicho en el POE es que el endgame sea o haya cierto endgame que te requiera habilidad porque el Puzzle Excel es un juego que tiene un montón de información necesita ser ingeniero aeronáutico para echar las cuentas de cuánto daño sacas a tu build y que le pones y que no y que le quitas tienes que conocer un montón de información pero si tú te montas la build y pegas 40 millones de años vas a ser un guantazo y se cae al suelo y luego vas a la Hydra y te haces todo el contenido a base de DPS y yo he jugado siempre minero minas muchas ligas porque era lo más roto que había porque te hacías un minero luego ansoteabas todo y no había mecánicas de bosses era súper fácil hacerlos así pero te aburres de hacerlo así entonces hace falta y yo diría que pronto espero que venga con el Pue 2 contenido que no puedas o ansotear que tengas mecánicas que tengas que hacer cosas incluso Pue 2 arregla todo lo que estamos yo diciendo no lo sé no lo sé pero a mí me gustaría que hubiese algún boss que fuese más rentable hacerlo con una build tanque que con una build crystal cannon o de pies porque si no nadie juega tanque en softcore nadie se entera de las mecánicas defensivas y claro luego se hincha la gente a morir y no sabe por qué en fin un círculo vicioso a mí me gustaba la idea del Uber Elder lo de que se te llena y lo de Maven lo del tema de las bolas en el suelo que tanto en el Uber Elder que se te llena el suelo de pegotes y de Kaka y luego lo de Maven así es cierto ambos bosses si tienes mucho DPS te da igual pero quiero decir quitando el tema del power creep yo recuerdo no sé si alguien lo ha llegado a ver pero en su momento ¿os acordáis de la página web esa que era un simulador del Uber Elder? ¿alguien entrenó en esa página? Ah sí, sí, sí ya, ya nunca entrené yo tampoco yo lo he visto cuando sacaron el shaper no había daño en las builds para hacerse el shaper el shaper tenía mucha vida o sea el shaper no tenías narices con ninguna build agua en sotearlo las builds que se lo hacían eran builds que licheaban instantáneo y que tenían mucho energy seal para aguantar los cates y aguantar los círculos si se te ha quedado mucho si no, no te lo hacías y cuando salió Uber Elder más o menos pero desde que hay cluster jowels sí las clusters ¿cuántos años tienes? 5 millones menuda mierda yo tengo 15 15 yo con la otra build tengo 40 ah pues yo 80 y así a ver eso es frágil pues siempre lo digo siempre lo digo por lo menos para mí a mí me dicen Coco ¿cuántos millones de dps tengo? a mí qué cojones me cuentas se muere el bicho se muere el bicho por segundos ¿cuánto dura? 30 segundos 60 un segundo pues eso es lo que hay chico yo no calculo mis builds en dps solo calculo en shapers por segundo por segundo es que claro ¿qué poner ahí a hacer de mierda? no sé después están otros que se diviertan este no, pero hay una cosa aquí que va, estamos metiendo con un tema muy interesante que es el diseño del juego ¿a ustedes no les parece bien que si tú eres un jugador muy dedicado buscas builds particulares y todo eso no puedas trivializar todo el juego trivializar todo el juego perdón, no sé hablar yo creo que tiene que haber un escalado yo creo que los la vida que tienen Shaper, Elder los bosses de endgame creo que tienen poca vida y creo que las builds actualmente consiguen llegar al daño para matar a esos bosses muy rápido y esto ocurre por ejemplo porque los el tier 1 de resistencia va de 46 a 48 ¿no? son dos puntos y el tier 2 va de 44 a 45 ah vale, sí más o menos 45 a 48 es el último 46 a 48 es el último perdón 36 a 42 y hay 42 a 45 y después 46 a 48 eso creo entonces sacar el tier 1 de resistencias ¿de qué te sirve? son dos puntos si tienes un tier 2 con el rol de arriba porque si no nos sirve si no nos sirve elito si no nos va a perder el máfil de eso si cogesen los los tiers y los tiers 1 tuviesen la horquilla más alta que los tiers 2 la horquilla más baja los tiers 3 más baja incluso si dejasen un hueco entre cada tier tú necesitarías estar un tiempo farmeando ítems en mapas blancos para poder hacer mapas amarillos y necesitarías estar un tiempo haciendo mapas amarillos para hacer mapas rojos necesitarías estar un tiempo en mapas rojos para poder hacer el endgame no que ahora te compras una tabula te subes las gemas al nivel 21 la tabula más 2 la pones y a correr ¿y por qué el tier 1 de Energy Shield de la Potas es 49 y no 50? eso a mí me da mucho toque sí, eso es toque pero bueno yo te digo los que tenemos toque yo es que yo mejor no lo veo no lo veo porque me pongo en mala osea o sea, ¿eh? molesta o sea, ¿hay alguien en GG que odia particularmente a la gente así tiene serios o sea, tiene que haber un psicópata que diseñe eso todas las gemas todas todas no hay ni una que cuando la subas a nivel 20 no terminan en 69 en 49 en 59 ninguna todas a nivel 21 es que llegan al número redondo no hay ninguna les reto buscarme una que ni siquiera las nuevas todas son así todas y eso me da una re bien increíble ¿por qué no pudieron haber puesto por uno menos? que es que es un número par por lo menos no, pero es que el tema el tema de las botas hostias el tema el tema del Energy Shield es que el del porcentaje es 100 es 100% pero el plano es 49 o sea, ¿qué cuesta? no da casi nada de Energy Shield bajan el Energy Shield a la base me da igual que quede 50 100 unos hijos de puta que estarían trabajando las branes chao fijo eso creo que lo hizo el mismo que balanceó los guantes eso fijo me tiene manía que hijo de puta no, pero voy a lanzar ahora yendo en serio a lo que ha preguntado Croxy yo a ver yo sabéis que siempre he sido partidario a que a mí me encanta la gente que juega una build y se hace todo el contenido con ello ¿vale? es decir a mí que venga una persona y diga es que estoy jugando esta build y no puedo hacerme esto pero luego otra persona con la misma build si se lo hace a mí eso me mola que flipas porque significa que tú te has adaptado a tu build es decir no solo has construido tu build sino que tú te has adaptado al gameplay ¿vale? para hacerlo ¿vale? de hecho mira me recuerda cuando en la época de Bad Lining de Minas ¿vale? había un chico que conocía yo que limpiaba los mapas volando ¿vale? con el slower projectiles con el Bad Lining ¿vale? ¿con el slower? sí ¿por qué? porque jugaba de tal forma el que lanzaba las minas y mientras explotaban se explotaba el Smoke Mine y iba saltando saltando iba dejando las Bad Lining limpiando y se hacían los mapas volando y yo lo veía y decía pero si yo tengo que ir con Greater múltiplo proyectile y dando saltos con el Flame Dash porque si voy con Smoke Mine me revienta al cerebro de todos los botones y si pongo el click de las explosiones en el click izquierdo luego contra los bosses siempre la lío no sé como que a mí ese detalle me flipa con lo cual yo siempre he sido partidario de que si tú le dedicas suficiente tiempo a una build te deberías poder hacer todo ¿vale? no que todo el mundo pueda con cualquier build hacerse todo sino que si tú eliges una puedas llegar a hacerte todo ¿vale? y creo que a día de hoy eso es posible con casi todas las builds casi todas las habilidades ¿no? si no hay un occidental hay un oriental que lo ha hecho ¿vale? gente jugando Reave gente jugando yo que sé inserte la build las de la liga Humility ¿vale? esas ¿vale? que se hace todo el contenido con eso y a mí eso me mola sé que hay mucha gente que dice no, es que depende para qué build este contenido debería estar más limitado o con no puedas hacerlo o lo que sea a mí no me nome porque yo entiendo este juego como lo que es con un juego ¿vale? hay una cosa que pasa en algunos juegos no sé recientemente salió el Resident Evil ¿vale? que el Resident Evil tiene como un listado de logros ¿vale? pues hay un momento en el que si pasas una parte de la historia la jefa la grandota sí, sí ah ok ya sé cuál es pero bueno el tema es que llega un momento en que si avanzas de una parte de la historia hay unos logros a los que no tienes acceso ¿vale? y eso me tiltea porque dices tú vale no me indicas que tengo que hacer esos logros solo lo sé si veo una guía en internet que a mí no me gusta ver guías si paso de determinado momento no puedo volver atrás y a mí eso no me gusta en un videojuego y no creo que la experiencia de un videojuego tiene que ser completa ahora la pregunta de aquí que nace es que esto ya ha surgido varias veces y tal pero bueno ya podemos desarrollarlo todos que es el tema de ¿cómo lo veis vosotros el tema del del power creep? porque el hecho de que exista power creep hace que tú con una build puedas hacer todo si le dedicas tiempo y práctica pero le es que molaría lo que dices es que lo que mola que en game se note sobre todo la habilidad de los jugadores pero es que en este puto juego no miren nada no hacen nada pues entonces claro que hay power creep ahí a saco ¿sabes? y es que ¿qué vas a hacer? molaría molaría que lo arreglas sin power creep no hay razón para seguir jugando hay muchas builds que no pueden hacerse todo o que no puedes progresar no vale la pena progresar claro claro es que si hay un tema que lo va a arreglar su puta madre ¿dónde lo dejáis vosotros? es decir a mí sinceramente y aquí veo que muchas personas no van a estar de acuerdo pero a mí me agrada el estado en el que está para dos exhal la primera el primer run que hagas en cada liga va a estar va a ser relativamente desafiante que fue lo que me pasó a mí yo me hice un build bastante bastante bueno pero aún así o sea yo no hice las inviaciones de Maven relajadísimo no la hice para nada yo no hice los ultimatum relajados para nada yo no hice casi que los mapas rojos no los hacían totalmente relajados y eso me dio una buena experiencia cuando cambio el siguiente build ya bajó la dificultad considerablemente y en el tercer build ya es casi que un paseo todo aún así me lo disfruto porque disfruto mucho el juego pero yo creo que eso está bien porque nosotros yo por lo menos trato de siempre medirme ahí porque yo sé que yo no soy la mayoría de los jugadores o sea yo si yo hago un build y hago todo el juego en una semana probablemente un jugador se tarde un mes en hacer todo todo lo que yo hice se tarda un mes nada más por la cantidad de horas que juego o por el conocimiento que tengo simplemente o sea así que a mí me parece que no está en mal estado se pudiera mejorar un poco a mí me gusta la idea de poner una escalera más arriba del endgame donde sea como que algo realmente desafiante incluso si tu build es ultra GG y aunque sea ultra GG tiene que haber algo ahí algo tipo de feared pero a ese nivel un poquito más a ese nivel y si ya es como dijo Kevin que sea iterativo de que sea sabes ronda 1 ronda 2 ronda 3 ronda 4 o que tan rápido puedes hacerlas me gustaría pero en general para la mayoría de las personas a mí me parece que está está decente el juego en el estado en el que está si marcas a todos los bosses del juego sube un nivel el Awakenet eso me gustaría eso me gustaría aunque también sería y otra vez lo mismo con el power kill que hay pues bueno los matas pero habría habría un top en plan por fin alguien se ha conseguido matar al defeated en el Awakenet 47 sabes en plan pero que se está escalando o sea no que solo un nivel cada Awakenet le da más vida a los bosses más dificultad y evidentemente con el correspondiente loot extra que tiene que tener un punto más de Awakenet que la gente no sabe pero un huevo pero es que aún así yo creo que con el power kill que habría simplemente se harían gente ahora hasta que cosas muy tochas y al final no encontraríamos lo que queremos yo mato todos los jefes menos The Fear para que no suban la Awakenet la cosa sería sería meter ahí mirrors como el jorde de puta a las will venga pa 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 y ya está pero yo a mí lo que me gustaría sería un nivel un escalón que se note de la gente pues o sea gente buena a gente que lleve mucho tiempo y tal a como un escalón de la élite de hacer ciertos bosses con ciertas mecánicas o algo que que requieran más que de daño sino habilidad y movidas como en los MMO cuando haces una dungeon o algo así el rollo así algo que de verdad requiera habilidad da igual con la will que sea pero que sea habilidad a mí me encanta eso a mí de hecho por eso me encantan los bosses lo que pasa es que aquí al final lo haces con cualquier mierda y sea como tengas daño ya pfff por eso por eso yo admiro a la gente esos del fan hardcore y todos esos que con poco con poco hacen de todo esa gente sí que para mí son los pros del juego todos los demás nosotros sí nos puede dar bien cosas pero que va no estamos a esos niveles y de verdad esa gente es normal que lo admiren y todo el rollo pero yo sí que es verdad que por lo menos para los de softcore molaría o bueno para todo el mundo que pusieran algo así porque es que al final va a ser así y no sé cómo saldrá el poe 2 pero imagínate imaginémonos que todo va a ser novedad todo la primera liga igual tal pero te digo yo que al final de esa liga que salga del poe más o menos sabremos cómo va a todo y la segunda en la segunda liga Power Cree venga es que me lo huelo ¿sabes? y incluso igual la mitad de esa liga ¿sabes? que hay mucha gente cerebritos y tal y es que me lo huelo eso va a pasar es que eso es inevitable eso sucede creo que en todos los juegos la única razón la única forma en que no suceda eso es que te devuelvas a un a un sistema ¿cómo decirlo? no estándar sino como clásico de los videojuegos en los que tú defines los límites de cada cosa y a mí me parece que eso mataría a Pado Hexar por completo cuando me digo tú defines los límites quiere decir que si tú tienes un vamos a poner un ejemplo de WoW si tienes un Hunter el Hunter hace 10.000 de daño y si usas este otro skill puedes hacer 25.000 de daño no hay forma de hacer más daño de ahí y si tú eres un Warrior tú puedes hacer 5.000 de daño si usas esto y esto y aquello puedes llegar a tal punto y no puedes pasar de ahí entonces de esa manera tú vas ¿cómo se llama? equilibrando cada cosa y tú dices sí, el juego está más equilibrado pero eso mataría lo que es la idea de Pado Hexar a mí me gusta que de vez en cuando descubran una cosa loca que rompe el juego por completo y que la siguiente liga lo analfé pero es chévere tener esa posibilidad eso está bobo a mí el Power Clip a mí el Power Clip me encanta a mí yo tan desmedido me llega a aburrir a veces ¿sabes? o sea depende que liga una más o menos ¿sabes? pero por ejemplo en el Delirium cuando hubo lo de la hora está que era absurdo ¿sabes? había miles de los estáquetas entonces eso por ejemplo pierde la gracia por ejemplo esto de estos guantes que salen muy difícil y aún así pues está hasta llamativo ¿no? es como revientas todo y tal pero oye es caro y no lo consigue todo el mundo entonces pues bueno pero a lo que me refiero es eso que el Power Clip al final a mí es lo que me llamó la atención de este juego o sea no el Power Clip en sí sino la libertad lo que decía Croxy de que se rompa el juego o sea yo veía el primer de los primeros vídeos que vi fue claro yo vi un arco o sea un arquero yo cuando no tenía disputa idea del juego y empezaba a lanzar 200.000 millones de flechas a tomar hostia y digo me cago en la puta tú y como no conozco yo este juego ¿dónde está? ¿dónde se ha descargado? ¿sabes? yo solo por eso porque por ver que alguien estaba como reventando el juego y digo hostias y yo buscando juego y tengo este juego aquí ¿no? exacto claro eso es lo que llama la atención decir guay quiero reventar así pero ¿cuál es eso? claro deberían de que o sea me imagino que es muy difícil pero lo ideal sería que lo ajustasen ¿sabes? de alguna manera ni tanto ni tan poco así ¿sabes? a mí me gustaría así a ver sí a ver lo que pasa que ya ha llegado un momento en el que es muy difícil volver atrás y replantear las cosas sí exacto claro claro sí, sí, sí lo sé lo digo porque a mí una cosa que me gustaba que no sé si fue en Delirium o un par de ligas antes no me acuerdo pero cuando cuando metieron Conqueror of the Atlas ¿vale? que tú podías hacer los famosos Tier 17 Tier 18 y Tier 19 me acuerdo que esos mapas eran durísimos en comparación de un Tier 16 ¿sabes? y luego con Delirium era una barbaridad ¿no? lo difícil lo difícil que era pues a mí me gustaría profundizar en una perspectiva exponencial ¿sabes? en ese aspecto ¿sabes? que a lo mejor hacer un mapa de Tier 20 ¿vale? digas tú es que tengo que hacerme una build super OP para poder hacerlo porque es que si no no hay forma me gustaría que ahondasen en una perspectiva exponencial ¿no? a mí eso me encantaría pero también por otro lado a veces sacan algunas cosas que no lo entiendo porque a mí el Power Creep me gusta lo que no me gusta es la rapidez para llegar a ese Power Creep a mí no me parece ni medio normal que haya alguien en 24 horas que mata a Sirus 8 no entiendo no entiendo es decir eso yo creo que es no sé si fallo del diseño fallo de no sé qué pero eso es lo que os he comentado antes para mí eso no debería ser ni físicamente posible ¿sabes? en plan para conseguirlo ¿sabes? en plan yo entiendo que la gracia esta de llegar rápido a mapas rojos para empezar a vender las bases eso está de puta madre eso ok al fin y al cabo es una carrera ¿vale? pero que hay un grupo no sé no sé si llamarlo reducido yo qué sé pero que si tú quieres puedas reventarte todo el contenido en tres días incluida Maven Uber Elder todo es lo que en mi cabeza no tiene sentido a mí a mí igual que tú juegues un mes y medio puedas entrar al Sirus pulsar dos botones meterle un chanclazo y matarle digo chapo hasta dado un mes y medio llegar a este punto y eres Jesucristo ok ese es exactamente el punto no puedes tener las dos cosas no se puede o sea es matemáticamente imposible porque ¿cómo crees que miden eso? solo miden por matemáticas tú ves ¿cuánto daño puedes hacer? ¿qué tan rápido puedes atacar? ¿cuántos monstruos puedes matar? ¿qué densidad de monstruos en un lugar? eso es una ecuación gigante que puedes hacer y sabes si lo haces lo más eficiente posible ¿qué es lo más que puedes hacer? balancean en torno a eso y eso es lo que hace por ejemplo wow por eso es que hay un límite para hacer ese tipo de cosas y de todas formas a medida que vas agregando más y más sistemas llega un punto en que se va rompiendo antes yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Chris Wilson casi a los meses que salió el juego que decía nosotros sacamos cuentas y sería entre creo que eran 5 y 8 meses que tarda una persona en llegar a nivel 100 ¿cuánto tiempo tarda ahorita llegar a alguien a nivel 100? creo que 2 días 2 o 3 días obviamente se fue la mierda por completo pero es por ese punto nos prestan las dos cosas antiguamente tienen que lidiar como compañía con algo que es difícil y que a los jugadores antiguos depende de cómo lidien con ello nos hace más daño o menos antiguamente al POE jugaban 4 gatos porque era un juego además de poco atractivo visiblemente además era muy difícil y muy costoso y tenías que tener paciencia había ligas en las que la gente me sacaba un 6L en 3 meses no sacabas un 6L antiguamente cuando empezabas ahora un 6L vale lo mismo que vale un Divina entonces han ido casualizando mucho las cosas es así la ventaja que tiene que haya una gran parte fácil es que juega mucha más gente y aquí estamos 5 tíos charlando del Paz of Exile en español en Twitch cosa que hace 6 años cuando empecé yo era impensable claro la contrapartida pues esa que en 52 horas subí yo la liga pasada y un sistema de míticas y heroicas como en el WoW yo lo que has dicho antes que se desbloquea explican eso porque no conozco lo que dijiste antes del agua que no y level que vaya subiendo de nivel y no tenga fin lo veo genial eso sería como una ladder una parrilla donde ver a los mejores a los que más eso es eso es lo que en un juego en MMO el Paz of Exile al final es PV juegas contra el juego contra los bichos el ranking es eso eso estaba en la mina lo que pasa es que claro como le han quitado la reward de currencia a la mina pues ya nadie quiere ir a la mina a estar en ese ranking el ranking de level 100 antes estaba mucho más valorado porque era mucho más difícil subir ahora que subes en 52 54 horas al level 100 vale subes y luego el resto de los otros dos meses y 28 días que haces sabes entonces creo que es buena idea que pongan ladders o mecánicas en las que la gente aparezca según como lo del laberinto las cosas que hayan hecho como lo del laberinto que han quitado también esta liga por eso ¿os acordáis el podcast anterior que yo me quejaba mucho y que os dije que falta el 80% de la gente top que jugaba en softcore es por esto porque han quitado ladders en las que la gente competía y tenía sus ganas su emoción ¿pondrán más? espero que sí eso también es algo que yo creo que es sano y que no le hace daño a nadie tener una ladder para la gente pero tú dices sí la gente pro siempre va a ser el 0,5% del grupo de los jugadores sucede en todos los juegos pero el resto de las personas supongo que siempre hay algún pelotudo que hoy los odio nada pues son pros pero en la mayoría de las personas es como que ay que cool o sea me gusta ver a los jugadores tops jugando así y eso y va yo juego bastante pero yo creo que yo estaría en la igualdad no creo que estaría ahí o si me dicen creo que ya llegaste Awakener 99 no estoy aquí en Awakener 15 y estoy tranquilo mira aquí estoy en este día un buen límite o sea pero sí a mí me gustaría a mí me gustaría revisar y estar viendo o sea a las 10, 15 personas que siempre estén jugando y que estén peleándose por el top del Awakener level o lo que sea que pongan por eso es que me gustó tanto Legión Legión el hecho de poder seguir matando infinitamente en el tiempo que tenías está buenísimo como todo siempre se empieza a degenerar en bueno quien tiene un Aura Bot un Curse Bot y un un Self Curse con un Headhunter con una pija de 40 centímetros y nada más des la vuelta y me has matado a todos los monstruos así y ni siquiera veas lo que está pasando desgraciadamente siempre va a pasar en Padoxel siempre el tema el tema el tema el tema el tema de las parties el tema de las parties mola mucho que se pueda progresar más rápido en party pero el mérito que tiene gente como Taita y Killer de ser el único del top 20 que no juega party y llegar de los primeros es alucinante el mérito que tiene esas cosas ¿sabes? tú imagínate que hay un ranking de yo que sé donde lo del awakening level 47 yo que sé me lo invento ¿no? y que todos sean asesinos y haya un champion o un juggernaut entre ellos ¿sabes? todo el mundo querría bichear a ese tío a ver qué es lo que qué es lo que lleva para llegar a ese punto yo siempre me lo hago a veces en algunos claro, claro, claro eso molaría mucho poner ladders es una forma de facilitar el trabajo del equipo de balanceo bien porque si tienes una ladder y los 20 primeros son todos assassins con la misma well pues equipo de balanceo por favor mírense esta well que está un poquito fuerte exacto ¿dónde pasa? está Bloodstain en el chat diciendo que sí que él le pasa que juega siempre hardcore solo self-found y dice que juega un poco la liga y se aburre que espera luego a las ligas Gowlet que son las las que organizan Cizaran y tal más difíciles las chungas con premios y tal a ver si ponen ladders y tal y si no no te preocupes Bloodstain que ya te pongo yo algún reto no te preocupes dame un tiempo que acabo de llegar a Twitch pero ya te montaré algo lo que dime perdón Kevin no 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 pasa nada siempre estamos persiguiendo la hoy al final del arco iris creo o sea siempre rompemos una meta y queremos y queremos otra 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 y a veces nos canalizamos tanto por un lado en el hecho de llámate a Sirus llámate a Sirus de un golpe llámate a Sirus de un golpe y nado en la nube y no me pasa nada entonces y nos olvidamos de ah pero lo hiciste con esta build que está súper en esa build entonces ¿cuánto te costó la build? me costó 10 mirrors ¿cómo conseguiste 10 mirrors? conseguir 10 mirrors ¿requiere de una habilidad o no? porque es habilidad o sea hay un men que lo mata con una tabula ¿cómo se llama? que lo mata con una espadita del acto 1 requiere mucha habilidad para poder matarlo con eso pero hay otros aspectos ajá hay otros aspectos del juego que también requieren de cierta habilidad y que gente disfruta del juego ¿no? entonces creo que eso es eso es lo rico del POE eso es lo rico del POE que puedes dedicarte a muchas cosas y no centrarte en una sola y si quieres puedes centrarte en una sola el hecho de que pongan una cosa con ladder nos da una salida a la gente que jugamos mucho el juego y que ya rompimos una meta y queremos otra y queremos otra y queremos otra y queremos otra pero hay otra gente que se divierte armando builds que cuestan 300 mirrors y esa es su meta y su meta es ahora le meto otro mirror y otro mirror y ahorita me quedé con 50 exalted y tengo que juntar para otro mirror y esa es su meta ¿cómo se llama? hay muchas metas y a veces creo que como nos centramos mucho en lo que nosotros hacemos es fácil decir ah esto de acá es fácil o sea juntar currency es fácil o armar esta build es fácil o llegar a este jefe es fácil el main que mata a Cyrus en 24 horas bacán lo mato en 24 horas pero no todo el mundo lo hace entonces este hay ciertos niveles si subimos la dificultad por 100 va a haber un chino que lo va a matar en 24 horas igual o sea siempre va a haber alguien y siempre nos va a enseñar o sea la gente la comunidad va a enseñar cómo se hizo y otras personas lo van a hacer Vila le habló de la mecánica del smoke mine y como se llama y las bad linings que es difícil hacerlo y todo lo demás la gente ve que es lo más roto un montón de gente aprende a hacerlo hay un porcentaje significativo de gente que lo está haciendo hay que nerfear esa build ¿hay que nerfearla? ¿por qué hay que nerfearla? si es un men que aprendió cómo hacerlo bien y rápido oye alguien armó una build que cuesta 400 mirrors y que puede pararse en cualquier lado y no le pasa nada hay que nerfear esa build ¿hay que nerfearla? o sea no lo sé no sé si necesariamente la respuesta sea siempre como que hay que hacer todo más difícil sino que la ventaja del juego es que te da muchas salidas por muchos lados para satisfacer la misión básica del juego que es divertirte ¿no es cierto? es pasarla bien te puedes divertir farmeando currency te puedes divertir en el pop 8 horas hay gente que lo hace yo no sé cómo lo hacen pero hay gente que se divierte viendo el pop y ¿cómo se llama? y armando una build y lo que sea y no daña a nadie ¿no? entonces tienes un montón de aristas que tiene el juego y puedes agarrarla por diferentes de esas creo que el ladder sería una salida muy muy válida para gente que ya no sabe qué más hacer y que quiere hacer algo y que quiere un tema de competitividad y todo lo demás ahora ¿en qué forma hacerlo? ¿cómo hacerlo? la mina lo era en su momento ahora ya no lo es se actualizó el Windows ahorita se crashea este entonces no sé por dónde por dónde nos darían una salida a la gente que juegan mucho pero de todas maneras este sería bueno y no afectaría al resto de la comunidad que está haciendo otras cosas que es lo más difícil hay un men que ahorita va a venir y que va a decir cómo hago el último laberinto o sea ese men también está disfrutando el juego y si hacemos todo súper difícil para ese men tal vez llega a ser frustrante claro entonces vas a hacer el juego frustrante el juego no debe ser frustrante el juego debe ser divertido y ese punto medio es bien difícil de lograr hay muchas cosas que se pueden cambiar y que se pueden mejorar definitivamente y creo que están probando cosas creo que eso es lo más importante que prueben cosas que prueben ahora este guante está súper roto o ahora el jefe te tira una cosa es súper fácil pero el jefe tiene chance de que te salga o no o el texture streaming por ejemplo claro están probando cosas es mejor a que no hagan nada supongo pero vamos a ver qué se les ocurre para la siguiente liga y vamos a ver qué se les ocurre para el Poe 2 y todo ese tipo de cosas pero yo creo que es eso no centrarnos tanto en lo que nosotros hacemos o en lo que nos gusta un montón a nosotros y cegarnos a lo que está haciendo otra gente hay un men que está comprando tres Dens Fossil para venderlo por un caos más caro y le encanta hacer esa vaina a mí me parece súper aburrido pero a ese men le encanta hacer esa vaina le doy las gracias me lo penden claro y ese Dens Fossil vale algo o esa mecánica vale porque hay un escudo que está súper roto nerfean el escudo y cagaron a ese men porque ahora ya no o sea tiene hay muchas cosas que haces en el juego que pueden ser divertidas supongo que tener una visión un poco más amplia retroceder un poquito y decir ya mira esto está bien y siempre va a pasar o sea puedes hacer más difícil a un jefe cien veces más difícil igual va a haber un men que lo va a matar y como se llama y todo el mundo el resto de gente va a aprender cómo se hace y después va a hacer o sea estamos diciendo el Finet es lo único retador ha salido la liga pasada entonces de acá dos tres ligas todo el mundo va a estar haciendo Finet parado en el centro ahorita ya lo están haciendo entonces Cirrus era difícil en su momento el Shaper fue difícil en su momento yo nunca jugué en ese momento y ahora es cualquier cosa entonces siempre va a terminar pasando eso y si el juego se vuelve más popular y hay más gente jugando siempre va a haber un chino que va a matar al jefe en cinco minutos de haber empezado la liga con una espadita de la playa siempre va a haber un men entonces eso no quiere decir que el juego necesariamente tenga que seguir yendo más difícil más difícil por un solo lado o sea puedes darle más variedad por diferentes por diferentes es un tema es todo eso es un tema y por eso fue cuando le dije están seguros de quieren meterse en Game Design porque es es todo un tema complicadísimo eso una de las cosas más complicadas de un juego es definir eso porque como le estoy diciendo no hay punto medio o sea desgraciadamente es o va a estar muy roto por un lado del juego o va a estar extremadamente balanceado y los dos tienen lados negativos extremadamente balanceado es todo el mundo descubre que es lo mejor todo el mundo hace lo mejor cambiar el balance todo el mundo sabe lo que es lo mejor está extremadamente roto vas a tener cosas que son increíblemente más poderosas que otras pero a niveles descomunales pero cada quien va a tener la oportunidad de descubrir tal vez una cosa distinta que es lo que pasa en Pados Excel quería preguntarles una cosa que nombraron el tema de los cursores y esto hubo un poquito de de gama al respecto ¿qué opinan acerca de eso? yo creo que todos vamos a opinar más o menos igual pero quiero saber igual no sé yo lo que digas yo voy a decir una cosa a mí no me desagrada que haya cursores de MTX y tal hay de todo hay del puto de mierda que te suda la polla que entras ahí dos segundos estás ahí que te da igual que te ven ahí ratas por el suelo te da igual y la gente hay gente que le gusta y compra pero yo creo que el timing ha sido malo o sea sacar eso después de todos los problemas que ha habido esta liga y toda esta mierda ha sido en plan de cachondeo ha sido en plan venga venga sí yo lo veo así porque si no miras los vídeos tiene una pila de dislike de la virgen y es que es merecido pero por ejemplo a mí no me disgustan de hecho yo os lo he dicho a la gente cuando me compre un pack si me sobran 100 puntos yo lo pillo a mí me da igual eso que sé para no gastarlos en otra cosa no sé yo soy muy me gusta tener mierdecitas de esas pero yo creo que la cagada ha sido que lo han sacado esta liga con todos los problemas que hemos tenido y siga habiendo y mierdas yo creo pero a mí no me molestan sabes que saquen eso o sea bueno yo opino eso yo yo bueno no sé si alguien más quiere decir algo yo iba a decir que que nada me parece que de los MTX es como que lo más sano que pueden hacer porque eso ni siquiera lo ven otras personas eso es lo que nada más te afecta literalmente a ti a ver es que estamos estamos hablando de una compañía que cuando tuvo el inicio nefasto al inicio de liga su recompensa su recompensa o su forma de pedir perdón fue retrasar la salida de la nueva loot box de la nueva caja de skins unos días porque estaría feo sacarla en fin de semana que hubo que hubo craseos y la retrasaron tres días o sea quiero decir alguien que hace eso se la suda el timing o sea quiero decir ¿sabes? o sea cuando tuvieron los problemas del inicio de liga que hicieron la nueva caja esta la mystery box la retrasaron tres días porque era feo sacarla cuando hubo problemas pero sacaron los tres días si es que puedes jugar para dos Excel puedes comprar esta caja también sí sí no es que pidieran una gratis es que simplemente retrasaron tres días la salida de la caja ¿sabes? ok ok estoy de acuerdo si es que se la sudamos o sea ellos en plan da igual lo tenemos planeado lo vamos a sacar eso lo está claro pero yo creo que para mi opinión es que por eso yo creo que la aceptación de la gente también le pasa lo mismo es en plan lleváis una puta liga entera con problemas con mierdas y todo eso y porque no sé que es eso ¿sabes? si lo hubiesen sacado por ejemplo la liga anterior te digo yo que no que si mal no recuerdo fue bien y todo rollo yo creo que no hubiese pasado esto pero como hay estos problemas yo creo que es por eso que haya molado es que molesta molesta a la comunidad pero ¿quién no ha gastado puntos este fin de semana para la cajita gratis? eso iba a preguntar ya se compran su grillito para la caja claro claro ¿sabes? ¿quién no ha comprado una hueta o una transfer skin este fin de semana para conseguir la caja gratis? yo compro una caja para que me dieran una caja por eso te digo que por eso digo que yo soy el primero que los voy a comprar los voy a comprar ¿sabes? pero digo que lo que yo creo que para mi opinión y el de mucha gente es que ha sido mal timing mal timing pero aún así aunque nos quejemos no vamos a comprar o sea es como lo de votar y todo nos quejamos de los gobiernos de los países pero seguimos la mayoría mucha gente votando ¿sabes? lo mismo peor yo ya te digo yo estoy aprendiendo de ello y ya ni voy a votar ni pollas ¿sabes? te hacen pa culo todos pero ya bueno hay un debate que eso es otro tema y tal pero bueno frenamos el tema porque de ahí se va a poner más catento pero estoy totalmente de acuerdo contigo Coco y lo que dices es cierto o sea el timing ha sido malo la gente llora por eso porque dice ¿cómo ponéis los cursores? y tal pero la estrategia de marketing de poner los cursores ahora o más tarde o cuando sea o la MTX que sea es el reflejo de la sociedad si cada vez que ponen MTX en Jopen que la gente compra sea el timing que sea y les merece la pena pues lo harán true o sea el juego el juego salió con problemas y sigue teniendo problemas ¿no es cierto? y va a seguir teniendo problemas eventualmente o sea la gente siempre se va a quejar excepto cuando salga al poder 2 ya eso va a arreglar todo eso va a arreglar todo finalmente pero siempre siempre va a haber gente quejándose de algo y siempre va a haber gente quejándose y comprando este cosas del juego o sea lo que me preocupa es que la gente se ponga muy venza sobre el tema o sea eso es somos o sea todos acá creo que pasamos de los 20 ¿cómo se llama? ¿alguno se ve bien joven? ¿se ve bien joven? los 21 ya ves entonces y vamos a discutir sobre cursores en un videojuego en verdad o sea no son cursores los quieren los compran y si no quieren no los compran el tema el tema por el otro lado de que de que el juego tiene problemas y todo lo demás se puede tocar de otro lado la empresa tiene que generar ganancias igual ¿no? o sea igual están trabajando pagándole a pagándole a trabajadores para que saquen eso pero yo creo que la gente se hace mucho drama por cosas que no sé son Kevin yo opino igual y de hecho voy a pasar que lo puse por mi streaming la otra vez que me lo pasaron os voy a relacionar con lo que dice él un meme que es Jesucristo ¿vale? que refleja refleja las dos comunidades la bueno la nuestra y las demás tú dices el de el de la gente los angloparlantes y los es la polla mira mira aquí lo tengo buenísimo es buenísimo se me pone la piel de gallina porque es que es la verdad lo que estamos formando y es la putísima hostia mira lo pongo por aquí y lo pongo aquí sí sí mirad ese puto vídeo que dura 15 putos segundos y es que es la realidad de lo que estamos creando vamos a ver si lo puedo tirar Kevin se pone ahí con dramas de polladas de tal vale no te gusta por culo hombre no compres hostias pero que aquí montar el follón por unos cursores a mi parece absurdo tío es la polla dios que se ponga me pongo cachondo macho de verlo joder este es el vídeo este es el vídeo del resto del podcast este es el vídeo del resto del podcast men la gente del chat en verdad está diciendo ¿han dado un cursor nuevo? tenemos un cursor de nuevo en verdad tenemos un cursor en verdad tenemos un cursor y nosotros de risas en verdad y ahora han dicho que van a van a van a dar varios diseños incluso dijeron ahora ¿no? de cursores gratis y todo lo demás dijeron que iban a retrabajar esa cuestión a mi lo único que me molesta de los cursores es que yo espero de que no vayan a meter un cursor como recompensa de 14 challenges en la siguiente liga eso te dice yo es lo primero que me molesta que no que no chaval que no es lo único pero fuera de eso me chupo sobre todo me gusta que puedes usar creo que el programa se llama Yolomaus creo que se llama Yolomaus el programa que te puedes cambiar el cursor lo puedes hacer en cualquier juego y Pado Hexal no tiene ninguna negativa contra eso lo puedes seguir usando o sea si tú ya te cambiaste tu cursor antes y quieres seguir usándolo puedes seguir usándolo así que eso está buenísimo pero no se ve tan cúter como debería verse en el pod eso es importante bueno me alegra de que todos pensábamos igual eso es básicamente lo que yo pensaba igual hablando de cosas que tengan que ver con el rendimiento de pod y todo esto hace poco y yo lo mencioné como que en cada podcast durante los primeros 10 podcasts que opinaban del macro de los frascos y de todo eso y siempre me decían crats pero que pasa o sea tus dedos usa esto y ya y otra vez por primera vez por primera vez hubo dos threads gigantes que crecieron y están hablando de eso y yo no sabía que en el pod chino tú puedes poner la cadenita y tocas varios frascos a la vez y y personas y personas grandes o sea tipo Cizaran eh Rais QT no me acuerdo o sea los extremos grandes angloperlantes dijeron o sea este punto me da igual o sea los frascos y no quiero hablar acerca del macro de los frascos quiero hablar conceptualmente seamos sinceros todo el mundo tiene los frascos activos todo el tiempo o sea a este punto tú no hay ningún bill que tú digas no yo no uso los frascos tú todo el tiempo los usas todo el tiempo sí o sea yo también pero no es la solución no creo que sea la solución es bueno para jugar pod tienes que tener un mouse que sabes no creo que sea la solución aparte de que de todas maneras tienes que usar el dedo para tocar los cinco a la vez es ese es el punto todos los bills usan todos los frascos a la vez todos en ningún momento en el juego tú quieres decir ahorita no me interesa tener antifreeze anti-curse anti-corrupted blood anti-bleeding anti-whatever todo el tiempo lo quieres así que antes de meternos yo conseguí una thread que me pareció probablemente la mejor sugerencia que he visto en reddit creo que jamás que es ¿qué tal si quitan tres frascos o quitan todos los frascos de utilidad nada más puedes tener dos frascos y sean frascos de vida maná o híbridos tú eliges dos de esos que tú quieras poner y el panteón va a tener lo que tienen los frascos va a tener un panteón que tenga antifreeze va a tener un panteón que tenga antiblit va a tener un panteón que tenga antiotra cosa bla 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 todo ese tipo de cosas y tú vas a tener que elegir cuál es tener y eso sí va a ser una pregunta significativa ¿qué panteón voy a elegir? aparte los panteones apestan en mi opinión o sea creo que nada más importa el panteón si eres rate of fire de resto todos apestan ¿qué opinan de eso? a mí me parece que fue la mejor sugerencia que he visto aunque no la aplica me parece que está muy bien pensada Crocs ¿cuánto tiempo hace que empezaste a streamear en Twitch? creo que casi un año aproximadamente en este último año creo que es la primera vez que te he escuchado quejarte de las macro de las pociones ¿por qué no las tenemos en el juego? no tienen nada de mal ¿y ahora quieres quitar tres pociones y dejarlas? yo iba a ser como el chico ustedes usan macros amigos yo presiono todas las teclas 1, 2, 3, 4, 5 no no obviamente yo cada persona yo la doy así ok obvio ojo un pequeño paréntesis en caso de que no sea obvio los macros se supone que son ilegales no son ilegales pero yo no he visto a nadie que lo haya yo no he visto a nadie que lo hayan baneado por eso nadie y en los posts de Reddit constantemente veo gente diciendo yo los llevo usando 5 años jamás me he baneado por eso yo he visto mucha gente baneada por eso por macro flask yo dudo mucho que sea eso sobre todo si lo postean en Reddit te aseguro a mí me lo han dicho a mí también alguno que lo han te aseguro en serio mucha gente mucha gente está bien está bien pues perfecto yo vi una foto hace poco que era un plastiquito ¿vale? como forma de 5 teclas juntas ¿vale? sí, sí, sí es como como un popsicle la tablita con la que viene la paleta la pones ahí y tocas todo a la vez no, no está hecho es como la funda del teléfono el teléfono móvil pero para los 5 números ya sé cuál es ya sé la pones encima pero tú no te preocupes tú dime tu dirección que yo te mando una mira hay un problema con esto es que si tú utilizas eso sí, sí eso lo dejas de utilizar ¿vale? los datos de que tú lo has utilizado van a seguir dentro del juego ¿vale? y si el día de mañana sacan un algo que detecte el detecte eso pueden banearte pulsar las teclas a la vez así no no, no, no a ver el problema de las macros es que funcionan numéricamente hablando ah, de la macro ya, ya ¿sabes? funcionan numéricamente hablando es decir pulsan los frascos al mismo tiempo no me gusta hablar de esto pero bueno, ya que habéis sacado el tema y me parece interesante hablar de ello y tal pues si ellos sacan un script que lee el algoritmo que utiliza las mierdas que hacen macro te pueden banear una semana no creo que baneen a nadie permanentemente por ello ¿vale? pero pueden banearte una semana por una macro que has utilizado hace seis meses te aseguro de que alguien que sepa usar mínimo mínimo conocimiento de cómo armar un macro es literalmente indetectable es indetectable yo trabajo no existe no existe matemáticamente el azar crocs sí hago un random pongo un random dentro de un random y listo o sea no cuesta mucho más trabajo detectar eso que hacerlo da igual pero tú pones es siempre es decir el tiempo da igual el tema no es ese el tema es si ellos sacan una forma en la que cogen a la gente que con un margen de error del 30% hay un montón de gente que se lo van a cargar ¿sabes? y van a cargar personas que lo estén usando también naturalmente que lo estén usando como no porque cuando tú lo utilizas manualmente no sigues prácticamente nunca un patrón pero da igual el caso es que si alguien lo utiliza que sepa que lo puede banear hoy o mañana o dentro de seis meses totalmente de acuerdo y te vas a tener y te vas a tener que que joder quiero decir está es sano hablar de si es bueno o no que incluyan eso dentro del juego pero a que la gente tengan claro que cuando hace eso se arriesga que lo indetectable es indetectable hasta que se detecta de una forma u otra de hecho muchas veces ojo y lo dice alguien que ha trabajado dentro de una compañía de videojuegos muchas veces la compañía no necesita la certeza de que tú estés usando una macro con que tengas más de 70% de posibilidades según ellos de que tú estás usando eso afuera claro y ese tipo de cosas sobre todo una comunidad tan vocal como Padohexal puede ser más negativo que positivo pues se cargan a muchas personas que no estén usando eso aparte de que o sea literalmente yo puedo decir no lo estoy usando como prueban lo contrario es que no lo necesitan no es tu palabra contra la suya ese es el punto yo digo yo pongo un post en red y digo yo no estoy usando macro y me banearon por usar un macro este quién se hace responsable de eso un montón de gente que crea mala publicidad para Gigi Gigi no se va a poner con eso y menos por un macro por algo que ya literalmente existe en el poder chino que no es cuestión que no es cuestión de eso la cuestión es que al igual que cuando imagínate a la gente que han baneado por abusar de un bug vale a los que no streamean si ellos dicen no yo no he abusado de nada es distinto eso es mucho más fácil de comprobar que un macro es increíblemente más fácil Gigi Gigi a no ser que sea casos puntuales no va a salir y va a decirte pues esta persona ha hecho esto esto Gigi Gigi no mencionó a Empirian directamente si te das cuenta cuando banean si pero quiero decir que podían haberle baneado por la frase que dijo y ellos le hayan dicho por privado que si lo publica y habla de eso lo banean para siempre y tú no te enteras realmente aunque ella le haya explicado esa razón él no mostró ningún correo y demás de hecho cuando te banean por este tipo de cosas no te dan no te dan la razón no te dicen te hemos baneado por utilizar un programa de terceros y tú dices ah no te lo podemos decir ahí sí te doy la razón por decir que la mayoría de veces no lo dan no obstante hace poco hubo un par de threats en raíz de alguien que puso como que me banearon que fue una muy típica hubo dos hubo dos muy controversiales uno que dijeron me banearon por hacer un programa que me ayuda a poder jugar para dos Excel y yo no puedo y si no es el programa no puedo jugar porque tengo una discapacidad que ese déjame dejar algo muy claro yo me enteré hace poco de que eso fue mentira la persona que puso ese post fingió que era discapacitado se creó una cuenta rara en Reddit y después dijo no lo hice nada más para que vean lo fácil que es manipular las masas en Reddit que a mí me parece que eso es una de las cosas más bajas que puedes hacer ir a un lugar para crear drama de la nada y fingir que eres un discapacitado cuando hay personas que literalmente pasan por ese problema un forzo de mierda eso pero fuera de eso hubo una que alguien que publicó me banearon por hacer un split dos veces algo así por el bug del split dos veces y Bex respondió y dijo las personas baneadas por eso tienen bien claro porque fueron baneados no tomen lo que dicen los posts de Reddit como que como que esa es toda la verdad absoluta porque obviamente es como todo el mundo no sé si yo no conocía a un man que se llama Athin que parece que es uno súper popular en WoW hace muchos muchos años y hizo un video hace poco y yo vi lo vi por Asmongold y lo estaba viendo y es como que si tú ves el video y tú nada más crees lo que está en el video es como que que malos son con Athin no puede ser que esta gente le tenga envidia y diga que se está robando dinero de un montón de cosas que hizo y bla bla pero obviamente si el video sale por esta persona ¿tú crees que esa persona se va a echar mierda a sí mismo? obviamente no generalmente la verdad siempre viene de varias partes y estoy de acuerdo con eso no obstante a ver mira trabajando antes de eso para dar una última cosa o sea yo trabajé en una entidad bancaria donde literalmente se maneja con plata es literalmente imposible detectar un bot que haga operaciones bancarias automáticas si lo hace alguien con un mínimo mínimo aprendizaje de programación es imposible es literalmente imposible porque el riesgo de que te equivoques y que no estés detectando a la persona correcta es demasiado alto es demasiado alto ahora si tú me dices que con un 70% de seguridad están dispuestos a bandear a alguien hay que parecer también que eso es un error sobre todo un juego en el que repite que tiene tantas iteraciones es la misma lógica para el juego porque el juego también tiene que respetar derechos del consumidor y todo lo demás entonces es bueno más o menos obviamente en las reglas la verdad es que hay normativas tanto ya sea de su propio país o de alguna gracia de alguna gracia que estén siguiendo y eso pero este el tema de si debe ser o no usado o sea hay hay un punto donde el juego te diga claramente esto está permitido y esto porque siempre escucho a la gente decir uy no sabía no sabía tal cosa no sabía tal cosa o sea por por costumbre general de varios juegos es como que los macros en teoría no están utilizados o al menos de otros juegos que yo he jugado estaban prohibidos entonces no no los uso pero la mayoría de gente siempre dice uy ¿en dónde dice? ¿en dónde dice? bueno está en algún lado pero más allá de eso más allá de que esté escrito en algún lado hay una claridad de la empresa sobre oye estas cosas estas cuatro cosas de acá no se deben hacer o sea el botear está prohibido creo que eso todo el mundo lo entiende este si encuentras un bug y haces exploit de eso también está está prohibido creo que por sentido lógico entiendes eso pero hay cosas como que más más como que en el gris exacto ajá exacto y entonces donde la empresa debería ser más clara y ponértelo en el launcher porque oye ¿sabías que si te usas macros te banean? cada vez cargas una instancia te sale un ejemplo un ejemplo un poco rollo lo que dice Kevin tú imagínate que tú juegas al juego y tienes un teclado de una marca me la voy a inventar ya vemos la Razer ¿vale? ok no existe y el Razer tiene un programa que te permite configurar macros con una sola tecla ¿vale? tú dices tú estoy utilizando el programa de mi teclado no debería tener problema ¿vale? ok seis meses después le llega esta info a GGG y consultan cuál es el algoritmo que utiliza el programa ese de Razer para generar las macros detectan que ha habido 23.000 personas que lo han usado ¿vale? y toman ellos la decisión ¿vale? pues dicen valeamos al 70% durante 24 horas con un aviso o les enviamos un aviso a la pantalla de que esto no se puede hacer ¿vale? que esto pasa por ejemplo en vosotros supongo que lo sabéis pero no se puede compartir una cuenta ¿no? se supone que la cuenta es tuya ni se puede compartir pero lo compartió en una carrera hace mucho mucho tiempo ¿de acuerdo? con lo cual pero por ejemplo en el caso de League of Legends en su momento esta regla era flexible en Latinoamérica porque se consideraba que no todo el mundo tenía acceso a un PC hace años digo hace dos tres años ¿vale? no todo el mundo tenía acceso a un PC con lo cual era muy habitual compartir cuentas entre familiares amigos y todo eso pero llegó un momento en el que dijeron vale stop compartir cuentas ¿qué hicieron? ¿banar a la gente? no a todo el mundo que les detectaba que ellos estaban compartiendo les saldría un cartel oye que sepáis que compartir cuentas no está prohibido bla 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 eso a mí me gustaría que saltase a la gente porque también te sirve para probar cuántos falsos positivos hay o sea quiero decir si tú haces ese aviso y hay un montón de gente que te escribe y te dice es que no 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 estoy usando nada de ese estilo ¿no? pues te sirve pues para coger digamos un baremo ¿no? de cuántos estás de cuántos estás haciendo y demás ¿no? pues eso podría estar bien pero yo creo que a ver independientemente de lo que nosotros creamos si la empresa de juego te dice no hagas esto lo ideal es que no lo hagas hay que debatir en que si deberíamos poder o si debería incluirlo el juego o no eso es la hostia ahí es donde iba pero bueno se fue a la mierda ya lo sé por eso intento reconducirlo o sea quiero decir que independientemente de que sea detectable indetectable yo que sé lo que sea si la empresa te dice que está mal y no tienes que usarlo tú no tienes que usarlo y si lo haces pues tú tomas tu propio riesgo pero sé consciente a lo que te expones ahora el tema que quería realmente sacar Croxy era el tema de los frascos ¿qué hacemos con los frascos? el tema de China pues bueno al fin y al cabo pues China es China puedes vivir un personaje de Hardcore cuando mueres te dice porque has muerto ¿qué pasa? ¿ah sí? ¿te dice cuando has muerto? sí sí que te ha matado ¿cuál fue el Deathblow? ¿cuál fue el que te ha matado? eso el otro día lo comentamos que eso debería de estar de gracia madre que lo implementen ahí saber qué coño te ha matado que es que lo comentamos y yo solo sabía que lo habían puesto pero mira una pet que te recoge un montón de cosas pero por lo menos tú tío yo flipo yo no entiendo esa lógica de hacer eso en los servidores chinos porque no solo pasa en el Poe no porque lo tiene la empresa que saca el Poe en China es distinto es otro videojuego sí ellos nada más les dan creo que se llama el IP si no me equivoco que es como el producto original el derecho y ellos siguen ideando sobre eso ellos se llevan cada expansión se la llevan también pero ellos o sea su juego y hasta donde llega lo definen ellos esa fue la razón de ellos ellos pueden así defender cuidar la ¿cómo se dice esto? la posibilidad creativa no el derecho creativo del juego y hacer lo que a ellos les parezca correcto en el resto del mundo para que la gente lo entienda es como cuando tú juegas un MMO yo que sé Lineage 2 y está el servidor oficial y José Linkin Park 37 que ha creado un servidor pirata que tiene el mismo juego pero lo edita y le añade cosas mods, scripts bla 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 pues el juego en China es distinto teniendo en cuenta que el juego en China es distinto sabiendo como es GGG con el juego en occidente que cualquier cosa que sea quality of life les duele yo creo que a los trabajadores les dan un azote cada vez que ponen algo de quality of life al juego ¿sabes? como que van poniendo cosas poquito a poquito pero no mucho ¿sabes? porque dime tú ¿por qué a día de hoy por ejemplo no tenemos un botón que vacía el inventario? ¿por qué? ¿sacó la razón de no tenerlo? de hecho ¿quién fue el otro día? Nugi creo hizo un estudio ¿vale? de todas las veces que clicamos y lo que más cliqueamos es del inventario al estas de media correcto tú imagínate ¿vale? cuando me escribía a Cloud que estábamos a lo mejor jugando en parte me decía cámbiame K-O-S a X-A-L-T y le digo vale entonces yo me iba para su jedad y le preguntaba ¿cuántos K-O-S tienes? y me decía 3.500 y se me me caía al salto al cielo o sea es que pero es así como un montón de cosas a ver hubo un man casi insulto porque me canceló el trade cuando me faltaba un caos por poner parañar toda la ventana me canceló el hecho y le dijo ay disculpa no tengo espacio yo casi casi acababa mi carrera de streaming con lo que le iba a decir ese man pero es que a ver es lo que lo que hay tiene muchas fallos de serie de hace mucho tiempo eso es así tanto el sistema de trade como el inventario hacer clics las macros hay un montón de cosas yo lo único que voy a decir que esto cae yo todo el rato porque los frascos y las pasiones no me interesan ¿y por qué estás comiendo? sí me he ido a comer porque es que ya me sabía lo de los frascos de Krox yo no opino nada porque digo qué mierda a lo que han cambiado los términos de uso del juego dos veces en el último año ¿vale? para la gente que esté por aquí lo último que han puesto porque antiguamente las macros solo valen si no hace más de una acción tal olvidaros de todo eso ¿vale? lo que pone ahora a día de hoy es que está prohibido modificar o adaptar tanto el cliente como la información del juego tú mismo o mediante programas de terceros herramientas de terceros de cualquier modo que cambie la forma normal de jugar del del paso que sale es decir que según lo tienen puesto te pueden banear o penalizar por lo que ellos quieran por la macro de comprar por la macro de juzgar por la Wakenet por por cualquier cosa ¿vale? aunque decían modificar o sea modificar alterar los archivos de juego si el programa funciona y la forma normal de jugar a el PathFax ah ok supongo que con eso sí caga todo porque antes era así no interactuaba con el juego todo bien ¿no? ah ok entonces lo que pasa es que Path of Exile desde siempre yo he visto que tienen la política de no banear a nadie a menos que o bien le reporten y lo investiguen y vean que ha hecho cosas malas o bien destaquen por encima del nivel que ellos consideren oportuno haciendo cosas que no deben yo no he visto no conozco a nadie que le hayan baneado por hacer una chorrada ¿sabes? yo hasta me he entendido también concuerdo con eso la gente que los banean es porque hicieron un montón de cosas probablemente yo la entiendo y la comparto me parece ok Brasil a mí me vino una vez lo del comprarles de Brasil pero va o sea eso está más allá del tema o sea eso es literalmente fraude es que ahora tienen que protegerse de muchas otras cosas que antes no tenían previsto ahora por ejemplo hay un streamer que se llama Path of Mad que tuvo un problema hace bastante tiempo ya en donde el problema era relacionado al juego pero fuera del juego tenía su servidor de Discord donde hubo un problema con un con un este trabajador de GGG y al final lo banearon por un tema fuera del juego pero entonces yo supongo que si no tienen una forma en la que puedan tomar una reacción sobre algo que se sale de su control pero que pero que puede perjudicar a la empresa o yo que sé tratan de ponerte una cosa un poco más abstracta para poder hacer eso o sea si tú haces un thread de odio en Reddit y te la agarras con un desarrollador del juego no estás en el juego pero pueden pero pueden tomar una especie de acción para poder sancionar eso de alguna forma y poder controlarlo de cierta manera y supongo que se ponen en ese escenario ahora será la mejor decisión si no eso ya se verá pero igual recuerdo que te dije ahorita de que a veces las cosas que dicen generalmente la verdad no es completa y no es por nada pero para dos más me recuerda cada vez que alguien dice que algún drama para dos más me recuerda la frase de cuando el río suena es porque piedra es lo único que yo digo al respecto porque es muy raro de que el man siempre sea el salvador pero está metido en todos los dramas de para dos exhal ahí está metido es mucha casualidad no sé sí pero eso eso es cosa eso es cosa de lo que dice lo que dice Kevin es entendible no es normal que un videojuego o una desarrolladora pues cuide de su juego dentro y fuera del juego por eso cuando se arma un revuelo aunque sea fuera del juego no dicen va eso es fuera del juego no da igual no se arma un revuelo fuera del juego y salen a dar explicaciones o salen a hablar es normal cuidar el juego cuando una compañía realmente cuida su juego lo cuida dentro y fuera al final es normal que se cuiden y lo que dice Kevin también es muy importante con lo que comentaba Nubis o sea esto tú tienes que cuidar el juego en acción pero también jurídicamente hablando tienes que actualizar unos términos de uso para que tú puedas tomar cualquier acción sin que haya ninguna represalia luego a día de hoy las empresas de videojuegos están muy bien asesoradas en esos temas ya no es como hace bastantes años que tú tenías un problema con un videojuego lo denunciabas y normalmente salías ganando a día de hoy eso pasa muy poco porque tienen equipos legales muy importantes que eso no significa que si te joden algún derecho eso no tengas puedes ir a reclamar evidentemente ¿no? pero pero a día de hoy están muy muy un ejemplo que pasa en España por ejemplo que que un poco fuera del juego pero para que la gente lo entienda antiguamente se había un error en el precio de un artículo para comprar online ¿vale? y tú lo comprabas a un precio reducido porque alguien se equivocó ¿vale? te lo estabas obligado ¿verdad? te lo hace precio claro pero ¿qué pasó? que las compañías de venta online en España añadieron en sus términos de uso que si había un fallo humano ellos te podían cancelar el pedido ¿vale? con lo cual a día de hoy casi cualquier empresa a nivel nacional en España al menos porque sé que no sé si era México o Chile o en algún sitio de eso que si algo pone un precio tiene que dártelo a ese precio no sé cómo te equivocas en esto pero pusieron llévate creo que eran esta es para Coco llévate creo que eran un pack de 25 cervezas por el precio de una no sé no sé cómo se equivocaron con eso pero tú veías a la gente saliendo como pagando pagando 3 o 4 birras con un completo así oye Barrio ¿nadie se ha enterado de esto? ¿qué? ¿me cago en la puta? tanto en noticias de mierda y no me han dicho hecho hay un reportero que le pregunto una señora y una señora una señora mayor le pasa señora ¿a usted le parece que está bien comprar 3 birras por digo comprar 75 por el precio de una? a mí me parece que si lo ponen es justo que cumplan porque eso es lo que pusieron deberían cumplir con el consumidor me parece que la pillaron madre que dios pero quiero decir a día de hoy en España pasa muy poco porque todas las empresas grandes ya tienen la jurisprudencia de decir vale si añadimos esa frase en los términos de uso y alguien se equivoca cancelamos el pedido y no le pagamos a nadie aprovecha el bug lo mismo aprovecha el bug aprovecha el bug pero ¿sabéis por qué pasa eso? pasa eso porque hay una persona que lleva 18 horas seguidas trabajando y se equivoca en el precio porque está cansada o no que sea y cagó pero a día de hoy las empresas están muy refinadas en esas cosas creo que aparte de lo que comentaba Anubis de que te podían banear por cambiar el forma de juego creo que el otro día lo estuve revisando y literalmente hay una parte que no añadieron si no llevas siempre que es que ellos tienen el derecho sobre tu cuenta a prohibirte el uso sin ningún motivo o sea lo ponen en plan sin ningún motivo o aviso previo en plan si ellos quieren tú dejas de jugar en casi todos los juegos claro claro hay mucha gente que no ha leído nunca unos términos de uso de contrato de un videojuego y normalmente lo que dicen en la mayoría es tu cuenta de juego no es tuya es de mi juego eso es la mítica el vacío legal aquí tenemos un abogado y la compañía de juego lo que hace es permitir tu usar esa cuenta mientras nos dé la gana entonces es así lo que pasa es que yo no conozco a nadie que le hayan baneado por hacer no sé por darle a las 5 frascos a la vez yo tampoco conozco a nadie y por eso yo creo que pero solamente hacia eso tenéis la certeza absoluta de que solamente a mí me lo dijo yo lo claro pero yo les voy a decir el secretazo el secretazo es esto puede variar por cualquier cosa porque no tenemos ni puta idea de que cosa puede pasar con la tecnología no tenemos ni puta idea la tecnología pasa muy rápido muy muy rápido cuando estamos o sea cuando la gente está legislando algo ya salió otra cosa totalmente nueva es bien difícil y te cago y te cago al nivel de que creo el Dota y no te pertenece a ti creador del juego o sea así de fuerte puede ser algo y no lo prevés entonces cada vez se ve un poco más abstracto y tiene que ser abstracto porque tiene que tener tienes que tener al menos alguna herramienta para poder jalar entonces al final el juego va a poder ser oye si juegas en calzoncillo el juego este te puedo banear ¿por qué? ¿lo puedo utilizar? sí, no no, tal vez no pero al menos tengo la herramienta por si en algún momento tengo que utilizar eso como una excusa para poder salvar mis propios intereses porque tal vez puedes tirar abajo mi empresa o mi imagen o cualquier cosa solo porque no preveí tal cosa deberíamos ser más rápidos los abogados en tratar de legislar ese tipo de cosas pero es muy difícil la tecnología avanza muy rápido y hay mucha gente en el internet haciendo muchas cosas estoy de acuerdo excepto la parte de los abogados ¿cómo? ¿cómo que Vilar? que dijo que la tecnología avanza muy rápido excepto la del POE true y si alguien ya está pensando como que ah mira el problema entonces son los abogados que no se ponen de acuerdo no, no, no piensa en esto piensa en esto ¿has intentado ponerte de acuerdo trata de poner a tres personas de acuerdo en algo ahora trata de poner de acuerdo a todo un jurado en algo que sea realmente controversial o sea es casi imposible o sea es literalmente un milagro que tengamos leyes es un milagro que tengamos leyes sinceramente es cierto pero bueno para cerrar esta cosa ¿estarían de acuerdo si le pusieran los cadenitas en los frascos? ¿sí o no? y en las habilidades a ver si lo permiten ellos si son ellos los que lo dicen las aulas por lo menos si son ellos obviamente no se pone y no es una herramienta externa que haga eso ni nada o sea que sea que lo ponga en la actualización yo acordaros lo que digo siempre no quería decir la frase de siempre pero es la verdad yo soy un camaleón ¿vale? o sea yo me adapto a lo que sea ¿vale? o sea es que es así si yo lo ponen pues obviamente no soy gilipollas lo voy a usar ¿sabes? o sea el problema no es el problema me suda la porra el problema no es que estemos de acuerdo o no creo yo no creo que ese es el problema el problema es ¿está pasando en el juego realmente? hay gente que está haciendo esto saltándose la norma y no le está pasando nada porque si está pasando eso realmente entonces ese ya es un problema ¿no? porque tú dices está prohibido oye pero el 70% lo está usando y no les está pasando nada yo estoy acá como un idiota este presionando 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 mientras un montón de gente la tiene cómoda y ya está o sea a una de dos o te sinceras y dices está permitido y ahora todo el mundo lo puede hacer dentro de la interfase del juego se puede y si no te gusta y si crees que es de manco es estar presionando un solo botón presiona los 5 pero tienes la decisión de hacerlo o lo bloqueas por completo y pones una norma súper fuerte y te baneamos te baneamos tu cuenta de Dota también porque queremos hacerlo pero lo dejas que baneamos de todo pero lo dejas casi lo escupo coño sacamos el la mentalidad la mentalidad que tienen actualmente que hace mucho es que mientras no lo líes mucho y no lo destaques y no causas un problema en tanto tranquilo ok sí también es entendible creo que el LOL o sea que el LOL que el PODE no tiene mucho lío perdona es que es porque me tengo tan competitivo dos anécdotas que cuento una un viewer que vino y súper indignado en el chat me cago en la leche me han baneado la cuenta un pollo y digo pero bueno cuéntame qué ha pasado yo qué sé y dice pues es que estaba ya subiendo el tercer personaje a nivel 100 y me han baneado la cuenta y dicen que por uso de bots y yo no he usado ningún bots tal no sé qué sigo hablando con él dice lo único que claro para subir las cuentas así rápido jugábamos yo 12 horas y mi hermano las otras 12 pero no hay bots vale pero es imposible que lo hayan detectado porque no sé qué bueno pues ellos por lo que sea han detectado que la cuenta la estaban compartiendo y te han pillado con el carrito los helados y ya está no vengas aquí ahora a quejarte 24 horas conectadas no es tan difícil deducirlo lo puedes dejar FK pero claro jugando eso lo registra pero todos los clics que haces tú dentro del juego y todas las pulsaciones que hacen lo registran ahora no revisan las de todo el mundo pero si te pasas de listo pues seguramente te den con la mala suerte también puede ser hubo una temporada que no sé si banearon o que hicieron con la gente que usaba un programa de tasar los precios en concreto que hubo problemas algo como era el no sé cuál era pero ahora el agua que me puede traer de bueno y casi todo el anterior si buscas si haces muchas buscas rápido te pone un tiempo de espera ¿no? sí claro eso es porque si tú dentro de tu PC haces muchas consultas a la API ellos no saben si eres una persona o eres un bot claro que pasa que había gente había gente que cogía la quad la pestaña quad toda llena de ítems los identificaba y empezaba con la macro a ver este a ver este a ver este así con todos entonces claro a esa gente pues hubo alguno que era claro tú imagínate una petición por segundo con dos quad una locura no no por segundo no es un problema también 10 peticiones por segundo ahí es donde empieza a venir el problema y multiplicas eso por 100 personas o alguien que tenga una quad y que haga un programita que no sea tan difícil de hacer de que haga eso con cada item así entonces lo que yo os aconsejo a todos los que estáis viendo esto si usáis cualquier programa de ayuda o a que me trae whisper etc usarlo de forma normal y natural no abuséis es así de simple yo igual con eso me saca la piedra eso y ese es un tema que me da mucha rabia porque eso te lo pone aunque lo hagas desde la página y yo lo he hecho yo a veces cuando voy a tasar mi bill que lo voy a vender yo taso todo el bill un montón de items las gemas todo eso o sea me tira esa cosa encima y como hago yo no estoy haciendo nada malo soy yo una persona que está haciendo la situación en vivo de paso eso es un problema de diseño no es un problema de 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 que estemos abusando un colateral esa es la cosa yo estaba al borde de decir de mandar un mensaje de decir oye ¿puedes poner en la lista blanca? si yo soy una persona y no me revisan cuando estoy haciendo eso y simplemente me dejan pero tampoco quiero que después diga ah priority streamer streamer priority lo pone en la lista blanca puede chequear muchas cosas no tampoco quiero eso a ver el tema el tema es que a cambio de tener un trade que funcione hay un grupo muy pequeño de personas que no pueden hacer 30 búsquedas en 10 minutos de hecho es progresivo es decir si tú haces 20 búsquedas te banean 10 segundos si tú después de esos 10 segundos buscas más te banean 20 y luego se sube a un minuto ¿sabes? de hecho de hecho como dato curioso me ha pasado lo mismo con el path of building hice un vídeo sobre cómo levear cualquier personaje con hollow palm y quería exportar un árbol un path of building para cada esto ¿vale? pues ¿sabes qué me hizo pastebin? no no vas a crear más pastebin ah pues eso no sabía eso es de la página de pastebin si ve que creas muchos pastebin seguidos no solo no te deja crear más sino que los que has creado recientemente te los borra ¡hola! pues mira eso no sabía yo eso pasó hace un tiempo te salía el error 300 no sé cuánto 500 ojo eh ojo ¿cuánto se le ocurre? not found yes el día antes solo dos días antes de liga de POE empezó a ocurrir y claro subías la guía o actualizabas las anteriores y no iba al pastebin y la gente en los comentarios no va no va y les dije a ver eso es problema de pastebin os vais al link de pastebin y copiáis el código directamente de hecho hice un videíto hace mucho si ven cuando sale el video yo hice el video como una semana después del problema porque resulta que la solución era esa era darle click y copiarlo ahí y ya de hecho hubo personas que no sé si habrán cambiado los videos personas o sea que sí serán y ellos que ponían link con todo el código completo para que lo copies y pegues porque sabes que tú puedes exportar desde el pastebin o el código completo como lo haces por ejemplo del POE Ninja hay personas que empezaron a hacer eso porque se dieron cuenta de que el problema no era no era para dos building ni era para dos exhal era pastebin y obviamente o sea todos los juegos de para dos exhal están chupándole la API a pastebin creando claro esto pasa en todas las APIs tienes que proteger tu API de alguna forma obvio porque eso cuesta la gente no sabe pero eso cuesta plata si tienes a 10.000 personas pegándole a tu API todo el tiempo ¿dónde crees que sale ese internet? ese internet se paga en algún lado a mí me gustaría ver la cara del pastebin que averiguó que se le saturaban los servidores porque la gente compartía las webs ¿por qué hay tantos links y estos códigos raros que se dan y cuando lo averiguaba y la madre que parió a estos frikis tengo una idea ¿qué tal si este tipo agarró le escribió a GGG y les dijo hey la gente de tu juego está GGG y dijo hey yo no tengo nada que ver con eso yo soy el creador de Green Deck Games yo no sé nada de Pado Building y dice pero conseguí una tele que decía que tú diseñaste tú contrataste a la persona no no eso tuvo que haber sido una cosa así seguramente que me mardo eso pero por suerte parece que lo pusieron como en lista blanca o algo así porque ya no sucede o ya no sucede casi si lo haces demasiado sucede pero no tanto sí ahora mismo de momento de hecho ahora ya no pasa el error 404 sino que te lo borran directamente de hecho lo que tuve que hacer yo con el vídeo es subir capturas del árbol porque no ah true no podía hacer el 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 pastebin ¿no? pero que eso eso para que la gente supiese que no es solo la API del POE o la API claro cualquier API que se precie tiene un protección antibota no no tiene sí 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 eso es literalmente nuestra plata de hecho creo que lo más barato en caso de que haya un desarrollador que le interese hacer una API el más barato creo que es la API de Amazon o la de Microsoft está muy cerca pero ellos te cobran es por la cantidad te hacen dos precios es por tiempo que la API te activa o por clics que le hagan a la API por llamadas que le hagan a la API peticiones exacto por peticiones y la API de Riot es gratis de hecho ¿es gratis la API de Riot? pero o sea ¿hasta dónde puedes llegar? ese es el tema o sea que tan abusable o sea ¿en cuál sería el caso extremo? no, no pero no es para todo el mundo o sea quiero decir te lo tienen que aprobar tienes que decir para qué la quieres usar y te lo pueden aprobar o no aprobar ¿sabes? ah ok bueno pero eso es distinto pues yo me refería para para un desarrollador para alguien que quiera desarrollar algo quiere desarrollar una API para lo que sea hay dos hosts que son los más baratos que uno es Microsoft y los otros Amazon y tienen esas dos formas de valorarte o por tiempo que esté la API activa o por clics no me acuerdo cuál de los dos es pero les toma dos segundos revisarlos si les interesa este a ver hemos pasado por casi todos los tópicos que tenía aquí el único que me quedaba era ah no hablamos del rendimiento un poquito un poquito hablamos del rendimiento de Pados Excel en el Liga aunque debo decirles algo a mí se me ha arreglado o sea yo estaba jugando cómodo últimamente pero sé que soy la minoría sé que no ¿el juego dices? sí a mí se me ha arreglado yo he tenido problemas desde la última parte ¿qué es Jomodomen? ¿qué es Jomodomen? a ver define Jomodoro a ver ya no veo cuadritos y el único problema es cuando abro el juego cuando recién lo abro tarda ponle 5 segundos en que cargue o sea veo todo como si utilicen los lentes puestos ¿ok? no todo sin lentes y después de eso ya está bien no me acuerdo no me acuerdo cuál era el problema pero como que a ver el para que la gente lo entienda el juego deja cargado algunas texturas digamos cerca porque las usa mucho ¿vale? se ve que han metido algo en el POE para hacer que eso vaya mejor y el resultado ha sido que el POE no sabe dónde está esos archivos con lo cual como no sabe dónde está tiene que ir a buscarlos a la carpeta de instalación del juego y se vuelve loco y tarda en en cargar en resumen es algo así no es técnicamente así pero digamos que es más o menos eso o sea la cosa es eso hay demasiadas texturas en el juego si las cargas todas de golpe tardas más en ¿cómo se llama? en cargar los mapas para que cargas más rápido los mapas te damos las que deberías estar usando constantemente y obviamente en caso de mierda que te caes perdón Coco no 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 es igual a mí la verdad que que a mí me iba como en el culo la otra vez que estaba cagando los muertos de todo estaba hasta la polla es que era infumable jugar como me iba en medio del directo de todo y la verdad que no sé entre el Windows y la mierda de la uncher esta pues pues no sé ni cómo pude seguir jugando pero pero sí que es verdad que después de que han hecho unas actualizaciones entre Windows y el POE ahora ya bueno me veo mucho mejor sí que es verdad que a veces me pega un craseo de estos mejor dicho craseo me cierra el puto juego cuando sale de los huevos y cuando vuelvo a iniciarse que es lo que me toca los huevos demasiado es entro al mapa y estoy 30 segundos mirando aquí a que carguen las putas texturas y digo qué mierda no para me pone me tiltea demasiado hostia puta que se me cierra y se me abre vale que eso es como pasa otra vez pero eso es una la novedad a tocarme la polla de otra manera y no y no no me mola pero bueno no me puedo quejar de cómo me iba yo yo creo primero que nada déjenme aclarar mi garganta crocs lee el discord lee el discord de crocs este y el este el tema es que mientras no me vote el juego yo soy un maldito adicto y voy a seguir soportando el juego carga horrible no veo un carajo en lo que está pasando este pero igual mientras no me vote el juego yo voy a seguir jugando para mí eso es que el juego esté bien eh ayer o antes de ayer vino un men y me dijo oye en cuántos fps juegas el juego porque como se va yo no lo juego en más de 30 y no sé por qué yo le digo estás jugando en más de 30 men todo el tiempo y no te baja de 30 estás viviendo el sueño porque yo lo juego en 5 luego en 10 luego en 20 el tema es que no me vote el juego mientras el juego no me vote para mí el juego está bien eh ese es el nivel ese es el nivel de del juego está bien para mí ahorita eh no estoy viendo nada pero cae cae un exalt suena lo agarro y ya está pero ese es el nivel del juego y creo que un montón de gente en el chat está en la misma situación al men que no lo deja entrar al men que lo bota cada 5 minutos ese men si de hecho debe estar horrible el juego para él eh y tengo un M2 men lo compré hace poco para poder cargar más rápido los más se demora igual no sé cómo está jugando un men en disco mecánico si hay alguien jugando en disco mecánico lo aplaudo desde aquí como se llama se merece todos los laureles eh porque en verdad el juego carga horrible pero fuera de eso un dato para los que tienen M2 y también para ti tú pusiste también la carpeta de caché dentro del M2 oh hay dos carpetas esto le pasa a la gente que solamente tiene un disco duro y es M2 le pasa igual no es por tener varios hay personas que igual le pasan porque yo yo tiré unos datos al principio de la liga yo le dije cambien la carpeta también de caché dentro de su M2 su disco más rápido si tienen plata para tener dos discos pongan el sistema operativo en uno y el PA2 exhala en otro madre mía yo no soy hacker amigo yo no puedo hacer yo no sé cómo se hace todo eso yo lo abro el juego pero de ahí voy a averiguar más o sea es un tema de la carpeta de caché que hay que ponerle en otro lado ayuda pero hay gente que igual le pasa hay gente que igual le pasa porque yo hay personas que me respondieron me dijeron yo hice todo lo que tú hiciste no tengo ningún otro programa abierto y aún así me pasa y tengo una 3200.000 TI con 400 núcleos o sea es una lotería cada liga es una lotería de vez en cuando tú caes y te va bien y a veces no caes y te va mal o sea es como Cizaran Cizaran en Delirium Cizaran tiene la PC que todos soñamos tener y en Delirium llega mal toda la liga o sea no es tema de PCs es una lotería a veces pasa a veces no pasa el poder es mágico me acuerdo que no es elitista el poder serán muchas cosas pero elitista no lo es no discrimina el te joder no importa lo que tengas estaba jugando Shroud que es un streamer súper famoso estaba jugando el poder decidió jugarlo y dijo me está cargando horrible el juego no lo puedo jugar y su amigo que esta vez la llamaba le dijo no es que seguro no tienes activo el Vulcan y le dijo no claro que no lo tengo activo porque no uso tarjetas de AMD porque lo tendría activo no activa el Vulcan pero no va a funcionar porque no tiene sentido yo uso otra tarjeta activa el Vulcan y a ver que pasa y lo activo me va mejor porque chucho funciona este juego no tiene sentido y después le dijo y que pasaba si ya lo tenía activo ahí tenías que desactivarlo en verdad es mágico el juego es mágico yo no entiendo esa es la que te digo el número uno o sea supongo si visteis que fixé por Reloj que era un club de español y demás y me dice el jefe me dice me he descargado el juego y me va mal y dice pero tengo una 3090 tengo un no sé qué tengo una AMD no sé cuánto y el juego va raro que me pasa algo aquí y tal y yo no no tranquilo tranquilo eso es lo que has comprado si eso es algo muy muy raro de verdad yo todavía no logro entenderlo y le he puesto cabeza a esto a pensar exactamente qué puede hacer para lo que sea darle a las personas que tengan la posibilidad a veces puede ser de plata a veces si compras algo se te acomoda no sé pero de verdad que no sé tengo un videito al principio de la liga que era como que problemas de rendimiento tenía era varias cosas y problemas de rendimiento si quieren pueden chequearlo y ahí hablo de las cosas que yo he hecho que a mí me funcionan pero yo estoy consciente de que alguien puede hacer lo mismo que yo hice y no le funcione gente hemos hablado de prácticamente todo los retuve más tiempo de lo que debía haber hecho y sé que los tengo los tengo ya aquí aprisionados una última palabras que quieren decir y que sean cortas antes de cortar faltó algo yo solamente venga va los dos a la vez dale dale es que aquí hay una regla no escrita que es que cuando yo hablo y otra persona habla tiene que hablar la otra persona porque soy yo el que habla mucho solamente de los claseos y tal que habéis comentado a mí de textura solamente tenía un problema que es que a veces aparece un cuadradito negro pero es medio segundo y se va yo me carga todo bien no he tenido ningún problema en eso lo que sí que he visto es que en los en legion cuando metes las cinco piedras y haces legion que las sea a la instancia si de vez en cuando y se va y se va todo el mundo a la mierda no de vez en cuando no casi siempre ah ok y te irá al escritorio se va toda la parte del escritorio y es un jaleo guapo pero de jugabilidad dentro del juego en mapas y tal yo he ido muy bien toda la vida excepto las doce primeras horas eso sí pero estoy bien eso fue a todo donde lo pasó pues yo nada yo decir a la gente que que son la polla estamos creando una comunidad de la hostia que si no nos saldrían esos frames como el que hemos enseñado antes que es la pollísima y nada que eso que disfrutemos de la liga a mí me sigue gustando todavía tengo bastante fuelle y nada que bueno nos subimos por el barrio así que también desde aquí mandar un saludo al corsario que yo lo he tenido en la mente toda todo el podcast sí íbamos a hacer un podcast hablando de de memeos y cosas pero bueno que quedará para la próxima claro no pasa nada otra cosa disculpa gente no es mi puto cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños que quede claro es el 16 de octubre cabrones espero que el 16 de octubre todo Dios me felicice me extraña conociéndote coco me extraña que no tengas un texto en el streaming de los que pones mi build es no sé qué con no es mi puto cumpleaños el otro día en medio de la pantalla en grande lo voy a poner y como sigan voy a ponerlo así así todo lo estoy es que me has dado la idea y el día de tu cumpleaños te va a hacer difícil pero si esa es mítica si esa es mítica ya me la espero ya me la espero yo solo quería decir que ahora es un momento en el que es normal bueno no sé si ahora pero en las próximas semanas es lógico bueno próximas semanas meses y tal yo al menos también pues se veo o quien sea iremos haciendo pues probando otros juegos o a veces algún día no nos apetecerá jugar al Poe y tal y yo quería mandarle un mensaje a la gente que igualmente se pase por Twitch abra los canales que hay que aunque vean un streaming con cero viewers dos viewers tres viewers que le echen un ojo que nunca que nunca se sabe que hay gente bastante bastante maja que está empezando y al final pues decirle a alguien que está jugando solo ODA ya es la hostia para ellos y te da la vida para streamar una semana más con que una persona entre y te diga y hable contigo un ratito eso que al final cuanto más crezca la comunidad más streamers va a hacer falta más estilos de personas ahora distintas y todo el mundo suma cuanto más crece nadie se queja de que exista Cizaran y Queen y Meblextreme y QtDog al mismo tiempo cuanta más gente más disfrutamos todos Mira más 20.000 a lo que dijo Bilal totalmente de acuerdo esa es la cosa la meta es la comunidad y yo creo que lo estamos haciendo muy muy bien gracias a todos por acompañarme un ratito acompañar el chat me lo han pasado de maravilla siempre lo han pasado de maravilla esperamos al próximo podcast antes de irme última cosa que quiero decir es que feliz cumpleaños Coco y aparte porque no te tengo cerca que si no te reviento cabrón yo me voy a echar un break un mini break y vengo a seguir streameando gente gracias de nuevo muchas gracias Nick Master muchas gracias Anduve muchas gracias Coco muchas gracias Vilal gracias por la invitación igual ven gracias a todos nos vemos en un ratito gente adiós gracias a todos Gracias.